Bueno chicos, pues estamos aquí de adelante justo antes de empezar el juego Last of Us Parte 2, ¿cómo se llama? ¿Vale? Yo lo diría Last of Us 2 Pero bueno, no pasa nada Lo más importante, chicos Espero que os guste, ¿vale? He leído tantas cosas, he evitado tanto Lo que viene siendo el Twitter, todos los sitios Para que no me dijeran nada, pero me han spoileado algunas cosillas Por eso mismo, aquí ahora mismo, no, o sí, o depende Veréis, a veces, que pondré lo de 18, 18, 18, 18, ¿no? Como de vos un público joven, lo que quiera otra persona también Que se pueda sentir, por ejemplo, que no le guste Ver la sangre, porque a veces es grotesco verlo Pues a veces lo censuro Si yo veo que es demasiado fuerte el hardcore, lo censuro Así que nada, pues espero que nos guste Y vamos para allá, vamos avanzando Y nos vamos directamente al juego ¡Vamos para allá! Yo tengo cuatro talleres, pero yo en la mitad No pasa nada Texto a voz No, activa la narración del texto en pantalla Botones hacia la izquierda y derecha Flippando, ¿eh? Está bien esto, ¿eh? O sea, me está hablando la consola Me ha asustado por un momento ¿Y esto qué es? Se me encendió Google o algo Vale, texto a voz Nada, ya tenemos limitado esto Continuamos Las sombras Bien HDR No es competido con HDR, obviamente El brillo lo pongo un poquito alto Porque siempre como estoy un poco perdido O sea, es decir No veo casi nada Estoy ciego perdido Pero me gusta tener un poquito con dos Vale Vamos para allá Vale, pues ya está Tenemos todo calculado Y damos inicio Os recuerdo también que en el antiguo Los afas como acabó, ¿vale? Sin haber jugado Es spoiler Pero se ha separado ¿Vale? Ellos dos quedaron No fue por su banda Y en este juego Supuestamente Joel ¿Vale? Pues Digamos que Lily va a escribir muchas cosas De las cuales Él le contó Y dijo que era en verdad Así que a ver qué va a pasar con él A ver qué va a pasar En qué momento aparece No sé si no tengo ni idea ¿Vale? He visto reacciones Un montón de reacciones ya De antemano Con el trailer en sí mismo Y fueron muy bonitos Porque creo mucho a Joel Yo amo a Joel De hecho me encanta Y la primera parte Espero que haya aprendido a nadar Lily Porque es horrible De verdad Que no supiera nadar Ya tiene 19 años Eso es importante Eso es importante Ya no es una niña Tiene 19 años ¿Vale? Así que vamos a ver qué tal Se lo monta Un juego de Naughty Dog No sé qué ha pasado Debía llevarla con los luciérnagas Y luego irme ¿Sí? Te recorres más de medio país Con alguien Buscaba un sentido Para su inmunidad Quizá empezara a convencerme El tema De la cura Solo quería hacer Lo correcto por ella Y lo logramos Lo que ha empezado Alguien Perdimos con los luciérnagas Gracias a ella Iban a lograr Elaborar Una cura Aunque hacerlo La mataría Esta es la primera parte Chicos Es un resumen Es nuestro futuro Piensa en todas las vidas Que salvaremos Su hermano Santo Dios Yoel ¿Y qué hiciste? Salvarla Qué guapo Qué guapo Te tengo Te tengo Este momento fue decisivo En la primera parte Chicos ¿Vale? O sea Es casi final Maldición Eso es Demasiado ¿Cuándo sabe Eli? Ahí está Lo que dije antes La verdad Mentira Hicieron algunas pruebas Le dije que Su inmunidad No le servía ¿Y se lo creyó? La pregunta 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 Parece que sí Hay que volver Hay que decir Que en primera parte Yoel Fue con su hermano Simplemente para ir Buscar ayuda Y se paró Leer otra vez Porque se había dejado De hablar con él Después de la muerte De su hija En la primera parte Está claro Nada Raquel Si es un jugazo Es un juego preferido Y me encanta No me esperaba Este comienzo Pero está muy bien Muy bien Está muy bien Caballos Vale Esto ya Estos chicos Que estáis viendo Ya en la cinemática Me encanta Me encanta Fijaos en esto Chicos Fijaos en esto De verdad Fijaos En toda la apariencia Joder Dios Qué Chulo Precioso Es precioso Las canastas ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Y este Sí Madre mía Esto ya parece Totalmente Es que aparte De lo precioso ¿Qué es esto? O sea Siempre ha sido Caficazos Pero me encantan Los grumos que han puesto Es decir No cinemática Sino ya Ese juego en sí mismo Aparte El mando vibra Perfectamente Como estás ahora Con el caballo Las sombras Por Dios Fijaos en eso Las texturas Fijaos en esas texturas Increíble Vamos a empezar Todos ahora mismo Bien Fijaos Fijaos En cómo Si le da el sol O sea Esto es Súper Bonito O sea Quiero decir Detalles Detalles pequeños Detalles Los pájaros Me tengo que hacer idea Un poco de los comandos Más que nada Porque no me acuerdo Y aparte No juego mucho A Playstation Con lo cual Dios Fijaos en eso Fijaos en eso My God Yo soy mucho De alucinar Con los gráficos Por eso Me gusta recorrerlo Tranquilamente Y no perderme Detalles Ahí está Ahí es donde llegamos La primera parte Es donde llegaron En este caso Joel Aquí se no terminó La primera parte Y es donde decidieron Pues separarse En este caso Joel Y La señorita La señorita O el pepper Totalmente Pero mucho Y va a hacer fotos O sea Porque es que Es que My God O sea Yo aquí hay una foto Voy por ahí En vez de seguirlo Es una cosa Es que yo hago Siempre en este juego O sea Normalmente No suelo seguir Porque tienen que ir A los demás Vale Pues si recuerdo esto Bajar por aquí Subir Y es por ahí Justamente Esto lo recuerdo Perfectamente La primera parte Totalmente Pero mucho amor Y lo han hecho Todos los fans Que somos nosotros Fíjense ¿Habéis visto El Bambi Corriendo por ahí? Qué guapo No more gas El agua La textura Como lo han cambiado Lo han modificado De una forma Súper bonita Es que estamos Ante un juego Triple A Chicos O sea No es un juego Es un triple A ¿Veis que me gusta mucho? No gire la cámara Espero no marearos Chicos Pero es que me encanta Ver las cosas pequeñas Y hacerlo como más Qué chulo Ya tierra Todo 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 el césped Fijaos Como camino Por ejemplo que de hecho ya está anocheciendo las películas es exactamente igual empiezas un poco de día y ya está venga, ya es de noche ya vamos ya abajo, ya es de noche stop identify yourself before a pushing the gate guapísimo it's true, gate 2, vale y arriba vamos para allá es precioso, es precioso vamos está bien, me ocupo tú sí ¿seguro? sí vale sobre lo que decíamos antes dudo que yo hiciera otra cosa me lo llevaré a la tumba si hace falta secretos y secretos y más secretos eh chicos nos vemos Tommy de verdad que no me esperaba este comienzo vale es precioso así que entiende más o menos por donde va a ir la narrativa más no voy a decir nada pero me encanta o sea el diseño todo o sea de Ned Druckmann el mismo director eh la pequeña bueno y está pequeña decílme años que ya tiene hola Eli ¿qué sucede todo el robot? mía referencia hecha Atari un arcade Dios ¿quieres que me dé un chungo? he llamado a la puerta pero oye oye ¿qué pasa Joel? pasaba por aquí la gente bueno no para de hablar de lo impresionada que está contigo y de lo mucho que ayudas cultura pop que bien sí Tommy y yo salimos a cabalgar el otro día me contó un chiste y me acordé de ti vaya hora se me ha ido era sobre un reloj ¿cómo llamas? Joel es es un poco tarde y mañana tengo que madrogar sí lo sé lo sé enseguida te dejo tranquila es que quiero enseñarte algo dame un momento sí correctamente Kivin totalmente sí es correcto ¿qué es esa? para los egipcios era el dios Guita Ra ja ja ¿quieres oír algo? vale vale prométeme que no te reirás no voy a reírme en serio confío en ti wow qué chulo ¿eh? lo habéis visto en la mecánica ¿no? precioso o sea te supergeo mucho más en el juego no 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 As I believe And I believe As I can see Our future days Days of you and me Ya está Qué mono Bueno No ha dado pena Me lo tomaré como un cumplido Toda aquí, Ver Es para ti No, no, no Yo no tengo ni idea de qué hacer con esto Te prometí que te enseñaría a tocar Es verdad La primera elección mañana Genial Vale Vale Manísimo, yo le encantaba Oye ¿Ya has recordado el chiste? ¿Por qué un loco apuñala un reloj? Para matar el tiempo Es bueno Qué malo Es bueno Sí Que descanses Que descanses Tengo de diez Sí Empezamos Empezamos Ya para la música ya Ahí está Ahí está ya Un viejo en el tiempo ¿Veis? Mierda Diecinue añitos ya Cuau dios Cómo ha crecido Joder Buenas Lo siento Me he dormido Dame un minuto Que me vista Dicen que tuviste una noche movidita Uuuh Ella me besa Ya sabes cómo es Dina No le des importancia Yo quería decir tu pelea con Seth Oye ¿Besaste a Dina? Oh Acabamos de romper Y te lanzas sobre mi chica No Estaría intentando darte celos Yo no Yo nunca Joder Qué incómodo Me estoy quedando contigo Me da igual En marcha Eres lo peor Pero es una cagada Me ha recordado mucho Al Huele bien Madre mía No ha cambiado No ha cambiado Qué chulo Qué chulo Qué chido Chicos Mirad esto Mirad qué es Mirad qué bien Jack and Dexter ¿Y también tenemos? Ey Bade Dimi Buenísimos los juegos Las referencias Hacia el DVD La Playstation 3 Qué cosa más linda Y las fotos Vale Ahí tengo las fotos Lo que veo Que dibujarlo Se da muy bien Pero bueno En fin Dejémoslo Maldita Yo soy muy curioso En los juegos Y me encanta ver Los detalles Quería ver esto Dios Qué chulo Fijos en eso El reflejo Los movimientos En fin Guau Increíble Increíble ¿No puedo luchar o algo? O sea No O sea Le gusta ir más rara por la vida Nada pues nada Vamos a ver Referencias Supernova Odyssey Starscreamers Chess Y cómics Y cómics Que le encanta leer los cómics De eso me acuerdo En el primero Vale Siempre estaba Agarrando los cómics Es decir Mirate ahí el robot Mirate el robot En fin Vamos para allá Me encanta Vale Si si Stranger Things Totalmente Totalmente Bueno La pistola Todo lo demás Stranger Things Su diario Si Claro Eso parece Que una especie Ah mira South 20 Vamos allá Vamos No sé Antes coger Obviamente El cuchillo Despertó Joel Qué putada Cállate Iba a levantarme Que sí ¿Lo tienes todo? Sí Muy alta Que alta Que sepas Que hoy Todo el mundo Habla de ti Que A ver si lo he Entendido bien Besaste a Dina Me besó ella Lo que hizo Que Seth te llamara Algo no muy bonito Sí Luego Joel Lo tumbó Bueno Lo empujó Y luego te cabreaste Con Joel Esa parte No la entiendo No sé Fue una noche Rara Suena genial Y yo me lo perdí Estoy mirando esto Lo siento Ya voy Ya voy Ya voy María quiere hablar contigo ¿Dónde está? En la cafetería Es por lo de ser Ni idea Dile que no me has visto No ¿Dónde quedó la lealtad? ¿Perdona? Un segundo ¿Qué tradición Estos Vale Osos Infectados Hola Hola Qué chulo Me saludan Qué guapo Ya está Ya voy Ya voy Están mirando Jolines Madre mía Oh Qué detallazos Guagua Puedo caiciarlo Hola guagua Viejo Sí Mola Que te rasque Qué monada Qué chulo Parque presenté Es como el oeste Chicos Totalmente Eso iba por mí Creo que Muchas chicas son así ¿Eh? Yo lo doy por el chongo Ah The Winter Dance Ahí es donde pasan cositas Ya voy Jolines ¿Quieres desayunar? No Sí María Sí 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 Vale Vamos a ver ahora las físicas Como así Obviamente Cuando pasas a salud de la gente Os acordáis, ¿no? Que Pedís permiso Sí Permiso ¡Perfecto! Me encanta Lo he hecho y lo he hecho ¿Se quiere decirte una cosa? Yo no quiero saber nada De ese intolerante Hazlo por mí Por favor Vale Vale Sed Sed Sed, ven Hola Oye Anoche Creo que Bebí demasiado Ya Quiero decir que lo siento María dice que Dina y tú os vais Yo Os he hecho unos sándwiches Vale De carne Gracias Nada Bueno Tened cuidado Claro Te lo agradezco Mucho ¿Qué tienes ahí? Para ti la intolerancia Huele bien ¿Seguro? Desde luego Os acompaño a la salida Vale Y como no A mí me gusta ver Así que Vamos a ver Ahí nuevo Rachin La buena mañana Uy me están mirando Vale, vale Yo que Que no me toleran ¿Veis? Porque me gusta mirar Este tipo de cosas Me lo quedo Obviamente Venga Me encanta Ala Dicho esto Vamos para allá Espera un momentito Vamos a entrar por ahí Pues vamos a pasar Por aquí La ardilla arriba Qué mola la ardilla Luego corre Cuando salgas Quiero que te intercambies Con Tommy y yo Hace ya demasiado Que están ellos dos ¿Dónde los encuentro? Deberían llegar Al puesto de vigilancia Del noroeste Al final del día Ten cuidado Bueno Es que se han visto Muchos infectados Últimamente Ah, claro Quería comprobar Los caminos del arroyo Necesitaré Que alguien más Lo cubra Eli ¿Conoces los caminos? Apenas Dina lo ha hecho Mil veces Enviaré a las dos A que se ocupen Fin del problema No debemos Los sabuches ¿No? Eli ¿Podemos hablar un momento? Bueno No, yo Yo me piro Voy a ver Lo que hay aquí Student Less fun O sea A huevo Tengo nada contigo ¿No? Venga Vamos para allá Dime No sé Qué está pasando Entre yo y Eli María A él le importas mucho Estoy segura De que no quiso Está bien ¿Sí? Sí Vale Vale Discúlpame Cuidado Gracias ¿Qué tal Máximo? Muy buenas Dime Las misiones Un momento Puedes llevar a tu novia A los establos Por favor Oh my Pfff Pfff Solo Quería disculparme Por haber salido Corriendo anoche Ah Eso Es igual Claro que lo entiendo Yo Yo me sentí muy mal ¿Por qué? Pues porque Yo lo empecé todo No debía haberte besado Delante de toda esa gente Y yo No Habías bebidas Normal Aún así A mí No quiero que pienses No Tranquila Yo no pienso nada Solo Tenso Tenso ¿Sabes qué me gusta de ti? Que siempre me dejas acabar las frases Muy bien Bueno Deberíamos ser Eso ya ¡Au! ¿Pero qué coño? Ni siquiera estoy jugando ¿Eres una gallina? ¡Eres una gallina! Odio a este crío Joder ¿Quieres darle a un abuelo? Sí Vale ¿Te lo has buscado? ¡Deberíais correr, niñatos! ¡Joder! ¡Ha cubierto! ¡Vamos! ¡Lo pillé! ¡Somos lo más perdedores! ¡Vaya! ¡Menudo brazo tiene! ¡No, no, no! ¡Toma! 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 ¡Voy a por ti, enano! ¡Como vaya! ¡La cosa se pondrá seria! ¡Pero muy seria! ¡Sé dónde vives, Alex! ¡Alex! ¡Cómetela! ¡Qué buenos! ¡Ah, qué mareo! ¡Nos veo! 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 Parece que reconocible ¡Nos veo! ¡Nos veo! ¡Nos veo! ¡Nos veo! Estos son están simulations Del maya escShow ¡Nos viven! ¡Nos ve! ¡Nos ve! Tres No se les reconoce una survival Esto sabe que? Un flashback, por favor Ah, pues no, no hay flashback Pero tiene que ser lo del baile Para hacer un flashback, o sea, sí o sí Partículas son muy hechas ¿Y la luz? Y las texturas de la piel están súper bien recreadas Hola Dios, está fuerte, ¿eh? Hola Jolines Joder ¿Con qué soñabas? ¿Estaba hablando? Hacías esa cosa con los dientes ¿A dónde has ido? Coge tus cosas Te enseñaré algo Ay, Dios mío, no, ya, 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 no, no hagas eso Confía en mí No, no confíes en él, güey No Que si haces eso, se separan ¿Y quién se separa? ¿Sabéis que muere? Película Película, película de miedo, vamos Venga Por aquí Hostia, qué interesante O sea, estamos jugando con Con Otra protagonista O sea, no protagonista Qué guay Hacer con el zoom Uf, hace frío ¿Seguro que no prefieres hacer esto cuando salga el sol y haga más calor? No Es urgente Y no prefieres contármelo Tienes que verlo Este chico me está llevando Esto no es él, ¿eh? Esto no es él Soltar Agacharme Guau, guau, guau Fijaos en la nieve Fijaos en la nieve Qué chulo Tremendo, tremendo Yo me avanzo porque me acuerdo más o menos Qué estás haciendo vagando por aquí a solas No podía dormir Tú tampoco Parece que cuanto más al sur vamos, más bonito es todo ¿Quieres seguir? ¿Quieres conducir hasta México? ¡Oh! Lo que he hecho Veríamos el hogar de Manny No me parece que esté a la altura de sus historias Probablemente no ¿Has hecho esto a oscuras? Sí Venga Yo salto Porque soy más chula, salto Espérate un momento Pero por ahí hay Ya sé, yo soy como Yo soy Aquí hay un caminito Yo voy a ir por este camión Llamadme loco ¿Ves? Hasta él se ha asustado Es por ir por otro lado Me dicen ir por la derecha Yo en este juego Yo por la izquierda Si seguimos así estaremos cansados Para el viaje de hoy No está tan lejos Eh, Mel está bien Estos días parecía un poco ausente Estará bien Estás muy raro Me asustas Yo no estoy raro Cuidado al saltar esto Aquí puede salte también, ¿no? Ay, Dios mío Que casi me mato Por ir por otro lado Aquí rompen las parejas Este se junta Madre mía, mira Pues he corrido, ¿eh? Y no he podido subir, ¿eh? Ya me dirás, ¿eh? Jolines Madre mía Madre mía Ay, ay Ay, ay, ay Este me quiere matar Sí, sí, sí Tú me, tú me, con cuidado Voy a caer ese apuesto ¡Uh! Mírame Fabi Deja de mirar abajo Madre Owen ¿Tenemos que volver por aquí? Tómalo como una oportunidad De afrontar tus miedos ¿Y si te pego una patada en el culo? Toma Fabi No coquetes Espera un momento Que aquí he visto He visto algo Es que esto no es como Es Naughty Dog O sea, siempre va dejando cosas por los lados Pero aquí no brillan Como en Uncharted No me puedo poner en la boca O quizás sí Quizás sí ¿Es aquí? Hemos llegado Hay que joderse Es una puta ciudad Oh ¿Se lo has dicho a alguien más? Quería que la vieras tú primero Vi a una patrulla armada Ir del pueblo Hasta ese puesto de ahí Hay algunos más por el camino Tienen electricidad Armas Son muchísimos Nos apañaremos Somos cuatro nosotros O sea que Nos apañaremos Vale Suponiendo que esté ahí ¿Cómo llegamos hasta él? Podríamos arrinconar a una patrulla Confirmarlo y No lo sé Encontrar cómo hacerlo salir Sí, claro Seguro que se mueren de ganas De darnos esa información Pues los obligamos ¿Tú te escuchas? Vale ¿Y qué propones? ¿A ti qué te pasa? Queda mordido Mel está embarazada Oh, Dios Vale Pero no es solo eso ¿Debería felicitarte? Cuando los demás vean esto Querrán darse la vuelta Los convenceremos ¿No? Joder, sabía que no podía contar contigo A B Quiero lo mismo que tú Pero no a cualquier precio Oye No Me toques Tonto Hombre Te sigo hasta aquí Para decirme esto Te veo en la cabaña Encima Ya está Ya está, ya está Esta no llega, ¿eh? Esta no va a llegar No, no, no No No, no Es que lo he dicho ¿Qué os he dicho? Es que lo digo Pasad Me he quedado en la leche Encima tengo que llevarla yo Es que ¿Para qué me dejáis la muerta? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Yo descubro la cosa por mí mismo, ¿vale? Ya puedo ver aquí también Si os acordáis Me sonro es el primero La vista ¿Vale? Por si hay alguien Y de parís silencios De esa forma no hacer nada de ruido No he visto que tenga arma y nada, ¿eh? Me está preocupando esto, ¿eh? Esto me lo ocupa Sí, 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 sí ¿Y sabéis a qué me recuerda a eso? A el hotel de la película Shining Resplandor, os lo juro Me recuerda a esa película La que vimos hace poco Vale Eh Me es sargento, la verdad No, no, no pasa nada No, no, no No es por ser sargento mucho, hombre No pasa nada Cada uno Ve el juego Y tiene juegos preferidos Para mí, por ejemplo Es uno de mis juegos preferidos El primero O sea Tanto como Uncharted Me encanta Sobre todo En la narrativa Es genial O sea Como avanzando la historia En el primer juego Ahora Me gusta mucho El hecho de que podamos jugar Por ejemplo Con otro personaje Que no sea solamente Los personajes principales Como es ella O sea Eso Está muy bien Los detalles y todo Ay, Dios mío Por izquierda Por abajo Por arriba Voy para abajo Primero Voy para abajo Es que Uncharted Es un juegazo De arriba a abajo Vale Ahora lo hago aquí No hay nada Pues nada Me toca saltar, chicos Macho Como se ve Saltar igual de bien Como antes Vamos a volver Vamos Vamos Tú puedes Ahí está Ay Parece fácil Pero cuesta Ese momento de saltar Sí, sí, sí Exactamente Sí, por los juegos Los gustos Y los colores Veis Está bastante currado Fijaos De hecho Fijaos De hecho De coger Y puede estar así Agachada Sin que terminen Porque recordamos Bueno, no lo he jugado Obviamente Estamos jugando ahora Pero La IA Es decir La inteligencia artificial De Bueno Vienen siendo los jefes Aquí Es increíble O sea Ahora Eso es un paseo Ahí está Yo sí tengo favoritos Uncharted Es de Playstation La verdad Me encanta Obviamente El J.Soli También Estos juegos de sigilo Y todo Me encantan Pero Eso sí Lo he pasado mal Dejó embarazada A Mel Esa traumatizada Vale Les va Otra vez Sí Sí, sí, sí Tengo todos He jugado a todos Me los he pasado a todos Me encantan Vale ¿Veis? Empezamos bien Uh Es más de uno ¿Aún respiras? ¿Ves la luz? Me encanta Detalle También Esta luz Que lleva Es muy Uncharted De hecho La que lleva ella Es muy Uncharted Vale Vienen ¿Lo habéis escuchado? Dios ¿Sigo para adelante O vuelvo para atrás? Ah, no No hay camino para atrás Oh my god Los estoy escuchando Gracias Precioso No Me cago en mi vida Quita 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 Apunta Apunta ¡Holy shit man! ¡Hoo man! ¡No! 4 4, 4 Tengo 4 Tengo 4 No puedo subir No puedo subir No puedo subir Totalmente Estío Rambo Chicos Dios 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 Un botiquín Vamos a meterse un botiquín Madre mía No me gusta Aquí no veo No me gusta Apex Para nada Está casi muerta Dios ¿Qué está bailando? ¿Qué está? No te me vedas Go to No te؂ Amsterdam No te vas No te vas grosse al Apex No te vas No te vas Oh. Municiones. Por abajo. Voy a registrar un poco esto. No hay mucho que mirar tampoco. Es un juego diferente la verdad. Pero no me gusta. A mi no me gusta el juego Apex. De hecho lo jugué. Tal como lo instalé. No es malo juego de atención. Pero no me convence. Dios. Me está haciendo a mi mismo. Me está haciendo a mi. Escucha voces. My goodness. Mierda. My goodness. Peor que estar viendo. Es una película. Es lo que me gusta de este juego. No. Voy a hacer lo que hacía antes siempre. Voy a esperar a ver. Si viene otro más. Porque es que me veo saliendo. Y que me venga otro. Es que lo voy a venir. Y me quedan tres balas. No me quiero levantar. No sé por qué hablo abajo. Pero bueno. No pasa nada. Si así. Recordamos que. Perfecto. Otra referencia. Un DVD. Dios. Como tiene polvo. Como el mío. Vale. Hacia arriba. En espacio. Vale. Aquí no hay munición. No hay cromo. Ni hay nada. No hay nada. Ay Dios mío. Es un mood. Tóxico. Pero yo no he probado. Así que no sé qué decir. Tú pruébalo. Ya verás. Si te gusta, te gusta. Es cuestión de gustos. Oh, un laptop. ¿Qué marca es? Ah, vale. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Aquí. A ver. A ver. A ver. Qué gracia. A ver. Es… Uy. Dios mío. No. Este… Por favor. No, 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 que… Dios mío no. Ala. Me lo guardo. Vale aquí. La batería se acaba. que mover el mando antes, me acuerdo, antes, ahora no sé. No, 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 Kevin, la comunidad se la lleva, realmente la palma se la lleva, de hecho ya he empezado a ver un poquito de los tóxicos, ¡ah! de tóxicos yo no me salí en juego nuevo pero estoy concentrado en Balan, perdón, en Balan he empezado a jugar con gente y la gente es tóxica, pero vamos aquí los tacones, hombre los tacones para aquí no puedo entrar buen detalle, me encanta fijaos como se, fijaos he traído las manos y todo, me encanta los movimientos, me fijo mucho esto en los juegos vale vale, vamos a ver si, por aquí he venido me he caído por aquí no puedo pasar y estas puertas ¿están cerradas? vale aquí está uy, vale chicos eso es una recién convertida, ¿vale? pero no ¿veis? ahí tengo la mancha y es donde está ella esto se puede matar así no estoy listo sí, son a ver cuando te muerden te competes primero a esto, el casi como digo yo, el casi luego ya automáticamente pues este es el segundo nivel que pierdes el norte, ¿no? esos son fáciles de matar los puedes matar así agarrándolos los demás ya no y ya los que tienen los hongos completamente en la cabeza olvídate de agarrarlos y matarlos porque ahí está no me gusta esto, chicos esto es como Resident Evil, chicos cuentan más munición eso es que vamos a recargar escucho uno abajo escucho uno abajo sí, ¿ves? tenemos uno ahí siguen los patrones si os doy cuenta ¿veis? como aparece el otro vale su patrona es ese lo tengo justo delante lo tengo justo delante si estos están aquí si estos están aquí quiere decir que hay muchos más cerca y los de segundo nivel como digo yo los de segundo nivel estoy lleno no sé por andar de broma nada joder, estoy perdida vaya que lo estás ciego de tormenta no se escucha hermano sí, uno ahí ¿dónde está? debajo del coche detrás del coche estoy aquí imaginado porque estoy buscando a ver si hay algo algún cromo que si me ve viene hacia mí sigue un patrón hay dos con lo cual este va a volver al aquí y lo voy a seguir y lo voy a matar por detrás porque si lo mato justo delante me mata el delante viene corriendo y hago ruido y te vienen todos a ver si te golpe va, 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 va va, 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 va que nos vean tenemos dos tres 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 y estoy escuchando uno de nivel dos veamos el patrón dale con la silla ojalá ahí está tenemos uno vale estos son vale, sí se está cumpliendo patrón recto chiquita tenemos el tercero que está aquí a la izquierda que se acerca hasta el coche si no me equivoco vale, sí ahí tenemos uno dos y tres vale el tres se queda quieto y dos con patrón vamos para allá ¿vale? se ha vuelvo aquí ¿veis? el patrón es seguirlo simplemente yo voy hacia ella y luego voy a matar a la izquierda ahí está ahí está mierda también hacia mí ahí voy ahí voy mierda mierda no voy a margen no voy a margen ahora ahora la señora margen vale tenemos dos entradas por la izquierda y por la derecha por favor que sea eso el tiempo empeora las armas ¿dónde está la carretera? con la cara está apada totalmente vida por mí creo que me ha dejado las armas de la otra munición a tope chicos munición a tope munición a tope munición a tope saltando no no hay nadie va es igual que me da a mí que viene susto echadas como que te la acabas de cargar bueno volvemos con nosotros este es el tutorial pero va a venir el tutorial vamos por aquí te sigo ha dicho te sigo pero ya sabes como soy yo yo voy a mi bola o sea ni si me sigo voy mirando ¿te echas de menos estar con él? ¿con Jesse? no llevabais mucho tiempo juntos mira Jesse es genial adoro a sus padres siempre serán mi familia pero pusimos el piloto automático oye ¿por qué nunca habíamos hablado de esto? no lo sé supongo que no nos salía tú nunca has hablado de Kat conmigo bueno es que no hay mucho que decir me daba la impresión de que ella no te caía bien no me cae ni bien ni mal vale como artista tiene talento ya hasta me gusta ese tatuaje tuyo oh que amable por tu parte y creo que no te convenía interesante típico calla vale me voy a enterar en una casa antes lo digo antes pasa queda Jungo para buenas noches en el caso de las cinco muy buenas bienvenido ¿quieres ver algo alucinante? eh vas a señalarte el careto ¿verdad? no creo que sea tan alucinante ¿otra vez? si es que me está diciendo lo mismo que el otro venga idiota con el chico ¿quieres ver algo? sí vamos como tontos a seguirla de verdad eh Eli ¿hay algo aquí? nada vale yo llevo duro un poquito más en los juegos yo más que nada ¿vale? por el simple hecho como estaba diciendo antes ¿vale? para los que ya estáis ahora pero porque me gusta mucho inspeccionar todo o sea me encanta inspeccionar y ver el detalle es que ya está ya está ya estoy contigo me está esperando es por aquí mira el que esto mira el que pasa pero si quito esto me veo está tan bien hecho madre mía es que madre mía jodazo yo estoy jugando me gusta verlo gente jugar no porque es que da miedo es que antes me ha asustado o sea cuando ha sido ese tipo en plan como han dicho antes como Rambo el suelo me ha asustado vale ahora estoy esperando eso parecía que te trae presiones ¿eh? ¿qué te parecen las vistas? luces ¿se ha apartado? no es tan mal no todo iba a ser malo ¿y el registro? bueno Raquel vamos parece que me has traído joder sí que bonito el sitio o sea es que fijo en las vistas vamos vamos para allá ¿qué? ¿dónde te ha sido Houdini? ¿ha desaparecido? ¿con quién hacías esta ruta? ¿con Jesse? con Eugene con Eugene con Eugene con Eugene con Eugene ¿qué gracioso era? ¿qué me estoy llevando? dulces soy escaro de verdad y me enseñaba cosas de electrónica y de cableados ojalá estar aquí con 73 años ojalá llegar a los 73 años positividad de todo positividad de todo vamos para allá es cara ya me toca a mí vamos para allá y para arriba quedamos yo soy el míster agachado ¿eh? todo el rato ¿qué pasa? ¿dónde estoy? ¿qué hay? ¿qué hay aquí? ¿ves? café yo soy el primer zombi en casa de apocalipsis lo tengo muchísimo por no saber qué hacer es lo típico yo no yo sí yo a romper cabezas uy 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 lo que estoy viendo aquí esto no se puede ver esto esto no esto es caca esto es caca esto es más 18 más 18 más 18 más 18 esto chicos acordaos esto es caca ¿vale? esto es caquita supongo que esta pipa era de Eugene es mía me la dio él por cierto no tendrás un poco ojalá Eugene siempre tenía ¿hola? madre mía vale recordemos que esto no bien para luego construir bombas y cositas así ¿vale? el teléfono está un poco cacharrado por lo mismo pues aquí el álbum de recuerdos el pack de grima ojalá ojalá he hecho que miremos un poco todo sí, sí, sí budismo budismo me queda claro que esto antes era para hablar se me ha quedado más que claro pero no funciona vamos a salir de aquí con los chismes que hay vamos a apuntar que hemos estado aquí lista a ver es importante Dina Dina corredores pero chicos corredores 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 ocio si aquí yes vale y luego estamos aquí vámonos ya al cuatro Dina 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 ¿Veis? Los chasqueadores, ahí están. Esos son los que decimos, hemos dicho que tienen songos. ¿Vale? Los chasqueadores. Creo que sí que ya van a por ti a mí por ahora. No los otros, ¿eh? Esos son los chasqueadores. Falta nosotros. Y obviamente yo, nosotros que estamos aquí, que estamos en Irina, pues nada. Pues que está despejado. Ahora, ya te puedes ir. Ya le he leído todo. Ya está todo. Ay, mandona, escucha. Ven aquí. Sígueme. Yo no veo. Esa es nuestra última parada. Mira tú. No le loco. Uy. Esto. El pueblo. El de la torre. Sí. Ahí está el siguiente puesto. El hotel. El refugio de montaña. Ese es. El de la ruta de Tom y Joel. Sí, ese es. Ahí dice. Ah, mira, Joel. Es que se va a faltar. Se afecina tormenta. Eso es. Mañana el trineo irá genial. Ajá. A los caballos. Yo aquí soy una mandada, ¿eh? Soy una mandada. Me encanta. Mike, ¿qué es? Joder, tú. La que él quiere nieve. La que él quiere nieve. A ver, a mí me encanta. Yo digo que también, ¿eh? Me encanta la nieve. Los zombies no los quieres, ¿no? ¿De aquel? Los zombies no, ¿no? Pregunta. ¿Llevas la misma ropa que ayer? Está limpia. Juzgada. Ah, va para allá. Ahí que bajo. Ahí que bajo. Ahí, ahí, espalda. Ahí, espalda. Ahí. Ahí. Ah. Va para allá. Te los regalo. Yo no los quiero. Tampoco los quiero. ¿Para qué? ¿Por qué me da impresión de que ahora van a venir? Es que tengo ese olfato de que van a empezar ahora. Con las películas, ¿no? Que de la nada todo está correcto, todo muy bonito y de repente pasa todo. Me ha asustado a la mujer. Me ha asustado. La mujer. Vamos. Me encantan ir si son cumbis. Aquí nos encanta ir. O sea, cada invierno. O sea, Odi y yo sí que vamos. Bueno, con eso puede. Este año no me puedo ir, claramente está. Ven más lentas si quieres, ¿eh? Eli. Escucho el ruido ahí, ¿eh? Ya escucho el ruido ahí. Ya vale. Lo dejo caer. Creo que deberíamos morir como Eugín. ¿De un derrame? No. De viejas. Tras una vida larga. Y tú, ni de broma. Eres demasiado imprudente. Mira quién habla. Bueno, puede que mueras de hipotermia por llevar zapatillas. de tela en la nieve. Hoy llevo botas. Voy por ahí, voy por ahí. Tú sabes cómo vas a morir. Supongo que vas a matarme tú. Uh. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Te he arruinado la broma? No. Puede... Sí, precioso. Vale. Esto ya no me gusta, ¿eh? Esto no me está gustando. Las casas no me gustan. Voy por ahí. Pues no voy por ahí porque no hay espacio. ¿Puedo bajar? Caballo no. Ah. Ya voy, ya voy. Hay gente de zombies cogida en cara. De lo tranquila que... Es que no, no, no. Uh. No me gusta. Esta puerta... ¿Ves? No sabía. Parece tranquilo. Si quieres lo hacemos. Seguro que hay suministros. Uh. A ver, yo te dejo aquí. Te dejo aquí, ¿vale? Te voy a dejar aquí. Pero chicos, vamos a registrar esto. Pero en modo... En modo... Es de este lugar. Es solo otro barrio evacuado. Los infectados no suelen llegar tan lejos. Solemos cogerlos en el perímetro exterior. Solemos. Uh. Uh. Pues... Pensaba... Invitar a Joel a ver una peli. Oh. ¿Estáis bien? Sí. ¿Qué película vais a ver? ¿Qué le gusta a Joel? Uh. Curtis y Viper 2. Esa la tengo fichada desde hace tiempo. Oh, vaya. Solíamos ver pelis de acción cutres de los 80. Eh. A él le encanta. ¿Dónde vas? Que yo hay que entrar ahí. No, no. La verdad es que a mí también. ¿Y tú qué? ¿Qué haces luego? Había gente hablando de salir a escondidas. Uh. A montar en trineo. Uh. Qué divertido. Sí. ¿Nos vemos después? Pues... Eh... Vale. Quizá... te toque la guitarra. Vale. Hmm. Espero que no se den directa. ¿De qué va Curtis y Viper 2? De... Dos excomandos que luchan contra los malos por su cuenta. Y creo que en estas se enfrentan a espías rusos o algo así. Esto me interesa más de lo que pensaba. Vale. Pues Viper, el joven, es ninja. Y el tío es la leche. ¿Qué edad tiene en la primera peli? Diez. Espera, ¿cuántas pelis de estas hay? Pues... Creo que... Cuatro. Dios. Joel llegó a ver la última en el cine. ¿No es de locos? Sí. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien por ahí que siga haciendo pelis? Seguro que sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Y si todos están como nosotros? Perdidos. ¿Solo sobreviviendo? Yo aún compongo. Quizás... Si alguien tiene una cámara... Eh, un momento. ¿Compones canciones? ¿Por qué no he oído ninguna? No... No lo sé. Venga, ¿me tocarás una esta noche? Hmm... Me lo pensaré. Sí, 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 escapada muy bien, pero el de fumar muy mal, ¿eh? Vamos, ya puedo dejar, ya puedo ir, ya. Ya voy a modo sigilo, ¿eh? Modo sigilo. Modo sigilo a todos lados. Esta casa me ha llamado la atención. Estas caravanas están bien. Molan, son... Casas portátiles. ¿Crees que la gente viajaba mucho en estas cosas? ¿Tú lo harías? A ver, antes del brote, claro. ¿Quién le ha ido a recorrer el país? O a ver otro país. Quizá algún día lo hagamos solo. Sigue soñando. ¿Micinas? Jessy hablaba mucho de ir a Canadá. Decía que había unas cataratas gigantes allí que tenía ganas de ver. ¿En serio? Con lo malote que es. Todos tenemos sueños. Vale, no tengo nada. Mi diario. ¿Quién hemos leído? El día me ha preguntado si estaba... ¿Vale? Y me he tomado el brazo. ¡Oh, madre mía! Tengo miedo, euforia, ansiedad. Mañana será otro día. O sea, hoy. Está hablando de hoy, ¿vale? Pues nada, hemos leído el diario, ¿vale? Países de zombies extranjeros totalmente. Me subo aquí encima. Porque puedo y quiero, ¿vale? El mapping está muy bien diseñado también, hay que decirlo. ¡Eh, Jerry! No digas nada. ¡Calla! Que hemos empezado. O sea, que aquí... Ya se sabía. De hecho, creo que aquí es donde... Bueno, no voy a decir nada. Vamos a verlo juntos. Es que, viendo las texturas... ¿Te imaginas que estoy con un chantete en plan? ¡Ah, voy a saltar y yo cojo! No, pero aquí ya está. No se ha hecho cacón de la pared. ¡Ay, shi! Vale, esa casa tiene buena pinta, ¿eh? Esa casa te... A ver, caballito. Te he dicho que estuvieras ahí. ¡Ches, que no me hace caso ni el caballo! En este juego. Madre mía. Madre mía. Vamos para allá. Vamos. Ya, pero yo... Peace and love para también. Los infectados son humanos. Convertidos. No hay que matarlos. ¡Uh, coche! Vale. Tengo una pistolita. Y... Obviamente... Para meter cabezas. Bien. Ahí lo tenemos. Pero por ahora, nada. Eh, con permiso, ¿eh? Que tengo aquí un cromo. Y este cromo, por favor, dejad de cogerlo. No lo tengo. Este cromo, no lo tengo. Un para mi colección. Ahí está. ¿No es una carta de superhéroes de las que te gusta? Ah, sí. Qué bueno. Me encanta. Vamos. Para mí. Para la saca. ¿Qué tal, Raquel? Te ha pasado nada todavía, ¿eh? Estoy... Estamos... Investigando las casas. Mi hermano, que es Jerry Refix, ya me está dando miedo. Ya me está metiendo miedo. Este juego, de hecho, le tengo mucho galeño porque el primer juego... O sea, que jugamos... Es decir, no que jugamos, sino que la primera vez que he jugado las sofás, lo jugué con él. A su lado, ahora ya ha crecido un niño. Ya no es un niño pequeño. Ya... Ya va por el máster, casi. Por el doctorado, ya. O sea, que mola. Vamos hacia arriba. No puedo. Aquí sí que puedo, ¿no? Tampoco puedo. ¡Yipi! Sí, 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 totalmente. No la he liado, no la he liado todavía. No habría más, pero... Ahí estamos. Bueno, bueno. Propiedad privada. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Los caballos no están cerca. No me gusta que no estén cerca los caballos. Los quiero cerca. No los quiero tan alejados de mí. Vale. Un segundo. Sí, sí, propiedad privada. Eso quiere decir, entra. Pero ya hemos entrado, ¿eh? Antes. Casi esta parte de aquí. Al número 17. Y no había nada. Vale. No había nadie. Pero, ¿y si saltamos? No, no podemos saltar por aquí. ¡Oh! Odio que esto lo hagan en los juegos también. Un poco más de libertad. Un poco más de libertad. De hecho, los cuervos. Los cuervos no son un presagio de huel de Arburi, ¿eh? Ah, ya. De la vuelta rápido. ¡Chup! ¡Zopi! ¡Zopi! ¡Ahí está! Ahí hemos subido. No, no hemos subido. Pero no podemos subir, creo. No llegamos. Va a ser que no. No llegamos. Puedo llegar ahí. Si esto fuera un chart, te debería haber una cosa para coger y empujarlo. El coche, empujarlo, ¿sabéis? Ahí en plan... Y para poder entrar a esa casa. Pero como no se puede, porque no me ayuda, ella está hasta aquí mirando. No me ayuda. No hice nada. ¡Madre mía! Podrías ayudar, ¿no? Y no solo estar detrás mío, ¿eh? ¿Eh? Mirándome. XX. ¡Madre mía! ¿Ya puedo subir, no? Claramente no, tampoco. Mira, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Voy a coger... Veníte aquí. Cabrito, ven aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tanto mirar y tanto mirar. ¡Vámonos! ¡Lo ha hecho! Si es que nos falta... Venga, vamos, vamos. Eso. Aquí no hay nada. ¡Vámonos! Ah, nos van a saltar. Nos van a saltar. Es que lo veo. Es que lo veo. Si es que lo estoy viendo, ven. Oh, shit. ¡Vale! Vale. Oh, my goodness. ¡Más 18, chicos! ¡Más 18! ¡Más 18! ¡Más 18! ¡Más 18! ¡Más 18! ¡Más 18! Un poco de gore esto, ¿eh? Un poco de gore. ¿Y otro tapo? Por si nos gusta, ronro tapo, ¿eh? ¿Dónde coño está? ¡Busquemoslos! Vamos a taparlo. Ya está. ¿Ya me he ido? ¿Ya me he ido? Es que sí que la pistola mejor, pero la pistola hace menos ruido. ¿Tengo que irme? ¿Voy a la piscina? No quiero ver. Vale, Michael. Un besito muy grande, guapísimo, ¿vale? ¡A la piscina! ¿Vas a la piscina? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Chicos. Pues no entremos. Por la puerta izquierda, ¿no lo ves? Macho, hay una puerta gigante que te está diciendo ¡Entra! Vale. ¿Tenemos uno ahí? ¿Qué se está convirtiendo? Se está alimentando. ¡Deja de correr, gente! ¡Mala gente! Corredor y chasqueador, ¿eh? Diferente. Chao, Michael. Besitos. A ver si podemos ir a la parte de atrás del supermercado. Es que me veo... Buena idea. Ahí, ahí yo no paso, ¿eh? Yo ahí no paso. ¿Ha recargado? Sí. Vamos a ir primero aquí. Menos ruido. Menos ruido. Menos ruido, he dicho. Eli. Buen tiro, por cierto. Gracias. Tiro, tiro. Eso, tiro. Nuestra entrada estaba bloqueada. ¿Cómo entró ese corredor? ¿Para arriba? ¿No lo estás viendo? Buena pregunta. Madre mía, es que estas preguntas son... Vamos, ¿no has visto eso? Antes de la ventana, ahora... ¿Cómo que es posible? No, 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 no. Nada de que es posible. No, no. Más cosas por aquí. No hay nada. No hay nada. Basurilla. ¡Eh! Correos, por favor, vengan. Amazon. Si no, cierra un rato. Si es que me recuerda. Me recuerda a Eli, en verdad, el pasado. Pues venga, vamos. ¿Qué? ¿Lo ves ahora? Te he dicho antes. Hace cinco minutos. Te he dicho, mira la ventana. Por la que he entrado. No, es que... Tina, por aquí. Uh. Más corredores. Una, dos. Vale, vamos a ver el patrón que tienen. No sigue ningún patrón. ¿Cuántos hay? Una, dos, tres. Espera, una está... Uh, una, dos, tres, cuatro. Bien, vale. Dos dentro y ahí fuera. Y no sigue ningún patrón. Así que al saltar, nos van a escuchar. Vamos, lo he dicho. O sea, que ahora empiezo, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Ahí está. Vamos a ver este primero. Bien. Bien. Bien, me ha ido, me ha ido, me ha ido, me ha ido. Bien. Lo tenemos en la puerta. Ese. Esta es la puerta. No hagas tanto ruido, por favor. Gracias. Te pondría a bailar. Oye, está desactivado lo de bailar, chicos. Aquí no hay ninguna. ¿Por qué me asustas? Aquí no hay ninguno. Están todos delante. Una, dos, tres. Tres más. ¿Se puede abrir ya esto? No. Pues dejar de... Ah, amigos, ¿qué hay de puerta por aquí? Oh, my goodness. ¿Qué has dejado tú? Nada. Vale. Vale. Uno quieto, uno que se mueve. Vale. Y que da vueltas. Lo que estoy viendo. Vamos para allá. Ahí lo tenemos. Que da vueltas. Ahí lo tenemos. Totalmente. Despacito. A ver. Venga. Ven hacia nosotros. Venga, va. Ven. Que te voy a ir mal al caldo. Ahí está. Gracias, gracias. Vale. 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 ¿Cuántos nos quedan? Uno. Uno. Y ese lo voy a matar perfectamente. Pasando por delante de él. Ahí está. Ahí está. Como siempre digo, si están aquí los corredores, los chasquedores tienen que estar cerca, ¿eh? ¿Botas? ¿Aún hay que acabar con los del supermercado? Rodeemos el edificio. Habrá una forma de entrar. Vale. Vamos a ver. ¿Cómo entramos? Nada. Así. Siempre hay que mirando. Siempre. ¿Por qué van a ser chasquedores? Lo que digo. Seguramente sí. Raquel. Seguramente sí. Sí, sí. Totalmente. Sí, aquí están los meros tontitos. ¿Por qué no abrir una puerta que pone fitting room? Dar de comer. Ahí está. Esto es un todo de zapatos. O sea, que aquí hay mucha cosa. Eli, ¿me ayudas a subir? Quiero echar un vistazo. Voy. Ah, vamos. Ya está. Quiero echar un vistazo. Ya estamos. Ya estamos mangoneándome. Vamos. Yo te ayudo. Pon el pie. Venga. Pon el pie. Venga. Venga. Puedes hacer que con puntos haces un símbolo. Hay un agujero en ese tejado. ¿Cómo ayudas? Gracias. Ay, Dios mío. Eso es el poder del amor. Tranquila, Raquel. Yo también tengo miedo. El agujero, el agujero, el agujero, el agujero. Vale. Uno de dos. ¿O estoy ciego ya como ella o no estoy viendo el agujero? Hay un agujero en el supermercado. Chicos, ¿estáis viendo el agujero en el agujero? Ah, Koi, ahí arriba. Aparece súper fácil, pero eso lo hay que bajar aquí. ¿Qué hay aquí? Pasas por abajo. Vamos, tengo que hacer una guía. Perfecto. Porque aquí... Yo he muy rápido. Pero... Hay aquí uno, ¿eh? Creo. Lo que he dicho. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Que soy inmune, tronca. Por favor, muere de vieja, no infectada. No quiero tener que dispararte en la cara. Hecho. Genial. Quiero vida. Gracias. A ver. Estoy súper contento de que haya todo esto, pero quiero un poco de spray, como diríamos en Resident Evil. Eh, eh, eh. Gracias. Con permiso. ¿Qué tenemos aquí? No tenemos nada. Aquí tiene que haber para curarme. Sí o sí. Pues no, no. No hay, no hay. O sea, que me voy a enfrentar... ¿Ves cómo llegará el tejado? Sí, sí, por aquí. No lo sé. Espera aquí, espera aquí. Espera, espera... Se supone que tendríamos que poder subir. Bueno, pues nada, no se puede. Vamos a hacer el juego más difícil y vamos a estar por la puerta que está abierta. Obviamente, claramente está, ¿vale? Vamos a hacerlo como gente inteligente. ¿Por qué no? Como una película de terror. Ves una... Sí, una puerta abierta y en vez de tirar por toda la lógica... No, vamos a tirar por la parte que no es lógica, ¿vale? Así que vamos para allá. Busca la hierba, exactamente. Busca la hierba y mézclala también, la mezcla, para que le dé la vida completa. ¿Va a encender la luz? Porque... Vamos a ver. Aquí, aquí. Aquí está la medicina. Es que las huelo, chicos. Las huelo, las huelo. Yo la medicina la huelo. ¿Vale? ¿Otra? Ole. De hecho, sí. Guay. Oh, my goodness. Vamos a ver. Señora. Debo tener el problema de la habitación. ¡Uy! Creo que se viva. Lo siento. Vaya por Dios. Pues esa señora, pues... Pues no está ya. Ya no está. Ya vemos que no. Pero eso tampoco me ayuda a mí, porque los fármacos no me ayudan en nada. A no ser que sean mezcándolos. Mujer esa. Su madre, totalmente. Que mira para afuera. A ver. ¿Qué está viendo afuera si tenemos que ir para adentro? Si es que de verdad, ¿eh? A ver si hay algo aquí. Vale. Vale. Yo me voy a la cabeza y todo, ¿sabes? Como si estuviera dentro del juego. O los juegos de coches que... Bueno, ya veréis que voy a hacer esquinadas también, ¿eh? Esquinadas son estas cosas. Cuando me pongo en plan... Vale. Pues por lo visto... Vale. Pues por lo visto tendrá razón yo, ¿no? O sea, es decir, la puerta esta está abierta. Para que he cogido esos fármacos. Que luego trinchándolos... Pues podríamos llegar a hacer algo. Pero así a... Golpe de prisa lo único que vamos a hacer es subir aquí. Y aquí. Y obviamente un pequeño salto. No, no. Eso dispara. Y hemos llegado. Ya está. Bingo, 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 bingo. Yeah, baby. Por aquí. Ah, recargar siempre. Siempre hay que recargar. No se puede recargar. Sí, sí, tico. Vamos, cariñín. Ven para aquí. Ahora tengo yo dónde ir. Hay que subir al hoyo, como has dicho tú. Vamos para allá. Vamos para allá. Pero vamos así, ¿vale? En plan sigilo. Porque no tengo vida y esto me da miedo. A ver. Hay un monos en la costa. A ver si no hay un fallo. Sí, hay uno. Dentro. ¡Fuera! Con Marco Polo, pero a lo opuesto, ¿no? Venga, da de medicina. Quiero medicina. Oh, my goodness. Ese trapo, yo no sé, pero yo, 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 con ese trapo, si me tuviese que curar, antes me muero que ponerme ese trapo en mi cuerpo. Solo lo digo. Yo lo dejo ahí. Eso estaba lleno de emo. O sea, que... Que mucha confianza no me da. Pero bueno, oye. Si se quiere curar, que se cure. A ver, cuídate. Oh, qué chulo, qué chulo, qué chulo, qué chulo. O sea, qué detalle, ¿no? Que se quiere herida. ¡Oh! Qué bueno. ¡Esporas! ¡Uhú! Ay, 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 ay. Eli, que a ti no te hacen daño las esporas. Ay. ¿Esto qué es? Hardwork, focus. Anda, mira. Una mini impresa. Ahí está. Vamos a buscar siempre. Buscar en todos lados. ¿Ves? ¿Ves cómo es bien? Es bueno buscar siempre. ¡Hala! Ya tengo más pistola. Vale, vale. ¿Ves? Esporas. Eso quiere decir que sí. Raquel, tenía razón. Sí, sí. Aquí están. Los... Muy buenas, Aaron. Vamos para allá. Recuerda. No quiero tener que pegarte un tiro. Ah, qué tierno. Vamos a ir con él. Ahí te vamos. Estas esporas indican que llevan tiempo aquí. Habrá infectados en estado avanzado. ¿Veis? ¿Esto es parte del supermercado? No lo sé. Estamos encima. Vamos a la planta baja. Vale. Si me hagas un momentito, porfa. Porque es que, claro, obviamente, quiero ver lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. No puedo hacer nada. Así que vámonos para allá. Ella lleva caminando. Yo voy a gatitas. Ahí está. Más tornillos que me faltan. Que son para ella, no para mí. Porque le faltan unos desboles. ¿Qué has visto ya? ¿Qué, qué? ¿Cómo sacaste la arma? ¿Has sacado la arma? Bueno, zombies, no. Son infectados. Es un juego post-apocalíptico. Es la segunda parte. Una joya. Pero mirad estas partículas. Qué bien hechas. Es que es una pasada. Es una gozada, ¿eh? Verlas. Vale. Si es la parte de abajo, eso quiere decir, chicos. ¿Sabéis qué toca, no? ¿Sabéis qué toca, no? ¿Sabéis qué toca, no, chicos? Sí. Tengo que pasar por esta ranura y con esas fotos que ponen el mejor empleado. O sea, el empleado de mí es... Y falta un, dos, tres. Pues nada, chicos. Vamos para allá. Con un par de ovarios. Ah, ya me he caído al suelo. Ya me he echado. Oli. Y voy así, ¿eh? Yo a partir de ahora voy a gatas, ¿eh? Yo aquí voy a gatas, ¿eh? Yo aquí no camino. Yo a gatas. Totalmente. No es que todo, ¿eh? Es que es una pasada. A ver, a ver cómo son las fotos. Bien, bien. ¿Un perro? Es el mejor... ¿Qué hueva? ¿En serio? ¿Un perro? ¿En serio? ¿What the hell? Bueno, aquí por lo visto, el mundo es al revés. Nos hemos vuelto a Animal Crossing. ¿De golpe? Vamos a ver si realmente hay gente aquí. Mi radar no detecta nada. Y dice, ¿por qué no ser tonto y abrir la puerta? Vamos allá. Mi tontura me lleva a ver otra foto parecida, que no parecía la misma foto que hemos visto. Vamos a abrir esto. Claro. ¿Cómo vas a introducirlos si no hemos visto aún cuáles? Vamos a leer primero esto antes. ¿Todo eso que he hecho? ¿Todo eso? Ahí informa mejor. ¿Todo eso? ¿Todo eso? Vale. Esta es la onda ahí de la Switch. Sí, mejor Pro Controller y ya está. Si se compra el Pro Controller ya te dejas de top 3 y va súper bien, ¿eh? De verdad. Pues que esto no me ayudas, muchachos. O sea, yo quiero números. Quiero números. No quiero esa foto copiada del otro. Y a todo esto también. Tened en cuenta que sea Pro, ¿vale? Es carísimo. A mi parecer es un poco caro. De hecho, es uno de los mandos que más vale. Son más baratos los de la Xbox. ¿Vale? Pero vale la pena. Más que nada porque te da la vibración. Y si no puedes y te parece demasiado caro, también tienes la opción de comprarte el otro mando. Pero con cable. No sé que no había por aquí. Ahora ya puedo gastar. Vale, un placer guapísimo. Y un gusto verte por aquí, de verdad. Vamos a ver. Vamos para allá. Vale, aquí tenemos... Aquí ha brillado algo y no sé qué ha brillado. Vale. Necesitamos, sobre todo, el papel con los números, chicos. El papel con los números. Es que me está dando canguere en plan de que ahora mismo se vaya a romper algo. Vale, para quien no me conozcáis, ¿vale? Yo he estudiado cine, ¿vale? Y todo. He hecho mis cositas y todo. Entonces, más o menos como en las películas, ya siempre, lo puedo decir, o mi hermano, siempre cuando va a ocurrir algo, anticipa las cosas como antes se ha pasado con las chicas, ¿sabéis? Entonces, aquí me da que es el momento de WhatsApp-men, ¿sabes? Pero quiero... Quiero ese papel con los números y no los encuentro. En fin. A ver la caja. ¿Qué caja? ¿Pero cómo es la caja fuerte si la caja no puedo abrirla? ¿Con qué número? No. Vale. Vale. Suben, chico. Suben, chico. Vale. Vale. Es... Es... Julio 2000... ¿Qué? 2000... 2013. Ya está. ¿Qué ha hecho? Era Julio, ¿no? ¡Que se me ha olvidado ya! ¡Se me ha olvidado! Julio, vale, vale, vale. Vale, pero... ¿Pero qué? ¿Julio de qué? O sea, ¿por qué día? Porque tampoco por el día. 07 de 2013. Sí. Es que esto va hasta el... 99. Madre mía. 2013 totalmente. Es que es que es que para atrás, para atrás. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Hostia, dice lo mismo que yo. Me encanta. 0. Me encanta eso. Vale, sí, tiene sentido, sí. 07... Lo digo yo, lo dice ella. 07... 2013. 07... 07... ¿Ves que bien, chat? ¿Ves que bien? Cuando... ¿Estáis ahí? Tienes... Tienes... Tienes suplementos. Un besito. No es por nada, pero hay un montón de polvo ahí, ¿eh? Venía de regalo, vamos. Vale, vale. Meis, ya puedo hacer aquí. Botiquín, velocidad... Modo de escucha. Perfecto. Te he oído ganado. Aprendí. Gracias. Qué bueno. Ah, claro, pero... Claro, no puedo hacer ahora lo de mirar. No puedo. No puedes, no puedes, Tete. No puedes. Raquel, eres un crack. Eres una crack. Pista. Pero qué pista, pero qué pista. No encuentro la salida. ¿Cómo que no? Pero si está aquí. ¿Está aquí? ¿Si está aquí? Lo he visto antes. Pero que... Que tenéis un ir para allá. Ahí. Ahí lo escucha. Si se me ha avanzado. Sí. ¿Qué os he dicho? Romperse. ¿Qué os he dicho? Romperse el suelo. Ya está. Ahora, ahora. Venga, va. Venga, va. Vámonos. Vámonos. Que vienen todos ahora. Bien, Chaco. Quita, quita, quita. Dios mío. ¿Qué os hay? Dos chasqueadores. Vamos allá. No hagas ni un ruido. ¿Qué os hay? Suena como si fueran 20. Y son 22. Dos. Vale. ¿Eh? Toca. Me encanta hacer eso. ¿Qué os hay? Como era ahí. Adiós. ¿Qué os hay? He visto hacia la compra ahí, y adelante, pero vemos. Ahí está, vieja. ¿Dónde está el otro? Vale ¿Ech? ¿Dónde vienes tú? ¡Tiene para, tiene para allá! Ya, ya, no es como el otro, ya lo sé Ya digo, la inteligencia artificial Es soberbia ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Pero se ha girado justamente el momento! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! Vale, vamos para allá, vamos para allá Vale chicos, vamos otra vez ahí Ligeramente, para no hacer ruido Lo bueno que va a ser es que si hago o mato a uno, el otro me ve Totalmente más lento, más lento Más lento, madre mía, mi vida Que se lleve lento Bueno, voy a hacer lo que he hecho antes, ¿vale? Acá ya Venga, y los dos ahí Uno va a hacer la compra El otro se viene ¿Puedes apagar la luz? ¿No ves que hay luz de fondo? Venga, ahí vienen los dos ya Ahí vienen A mí no me da miedo A mí es lo que me da nervios Son nervios Por encima, como ha dicho mi hermano ahora mismo, Jerry Es que a la mínima Te pillan O sea, a la mínima Ya está Están cazados por hacer ruido Venga, va Ven a hacer a mí otra vez aquí Que ya sabemos que estás a acercar Acércate Va Tira, gira a la izquierda Va Tira para la izquierda Que voy atrás tuyo No, 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 no No, no, no Lo voy, voy Ahí está. Venís para allá, venís para allá. Eso es. Ahí está. Ahora va a cambiar. Y va a volver para la izquierda. Pues sí que está hageteado, eh. Que se va a la compra. Ahí vuelve, ahí vuelve, ahí vuelve. Ahí vuelve, ahí vuelve. ¡Ah! Este creo que... No voy a hacer ruido. No voy a ver, no voy a ver. Que no me vea, que no me vea. No, no, no. Que no me vea, que no me vea. Ahí está. Ahí está. Te lo cojo para luego. Eso es. Escalofíos. Anda, mira, muchachita. ¡Hola, señora! ¿Qué tal? Venimos a ver si hay más muchasqueadores. Estoy lleno... ¡Anda! Mira, hay un señor ahí. Vale. Venga, va. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. La lógica cuántica de todo esto, eh. Un juego infectado, entonces son zombies. Vale, Jerry. Vale, Tete. Que vea muy bien, niño. Y gracias. Pues ayuda. Y Raquel es una crack. Vamos para allá, chicos. Vamos para allá, ya entiendo. Vamos para allá. Si eso está girado es por algo, pero bueno, no pasa nada. Chicos. Nosotros somos... Dina. ¿Me ayudas? Por favor, vamos. Por favor. Una ayudita. Por lo menos. Mínimo, eh. Qué mínimo. Gracias, gracias, gracias. Qué buena novia, joder. Esa puerta, esa puerta no la habrás. He dicho no la habrás enseguida, pero ¿para qué voy a decir nada? Te haré un regalo. ¿Cuál? Un regalito. ¿Alcohol? Eli. Oh, coctel molotov. Ten. A mí me encanta esto. Me encanta el coctel molotov. Oh. Ten cuidado. Tranqui. Vale. ¿Qué podemos hacer? Nos falta agua. Para hacerlo. Así que vamos a buscar aquí. Lo que nos falta es que está aquí. ¿Veis? Aquí está. A ver si puedo hacerlo. Vale. Sí, 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 sí. Está al otro lado. Está justo al otro lado. Está justo al otro lado. Pero, eh, Eli. No sabes eso primero. Primero, siempre hay que tirar el cebo. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Una, dos, una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Esos chasquedores. Este de aquí es más cercano. Este de aquí es más cercano. No son solamente zombies hasta que se infectan al cien por cien. Exactamente. Los infectados y todos los que he visto ahora mismo. Esos son los que son ciegos, de hecho. Y se abalanzan sobre ti sobre el tema del ruido. Los otros te pueden llegar a ver. Es decir, los que están así como... Esos que están como convirtiendo. A ver un poco. No veo que se muevan, con lo cual... Creo que tenemos la suerte de que sean así. ¿Veis? ¿Veis o no? Aquí hay unos cuantos. Ahí tenemos. A los no convertidos aún del todo. Y luego al convertido que está ahí, eh. Esos hay que tener mucho cuidado. Los de enfrente hay que tener mucho cuidado. ¿Son los primeros que tenemos que matar? No. Vamos primero a los que no tenemos que matar. ¿Cualquier ruido? ¿Cualquier indicio de ruido? Viene a por nosotros. ¡Mira, tío, para adelante! ¡Oh, va! Este juego ya os digo que no es en plan de... Venga, vamos a hacerlo todo rápido. No, no, no. Este juego hay que hacerlo... Todo, todo tranquilamente. Bueno, tenemos uno muerto. Otro chequeadores. Tenemos una transformación a la izquierda. No la veo. No la veo. No me estoy viendo, eh. No la veo. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale. Ahí se acerca uno. Vale. Tira para la izquierda. Espero que tire para la izquierda. De esta forma... Vale, perfecto. Lo vamos a matar. vamos a hacer una cosa y es que vamos a lo que hay al principio vale si que son feos vale ha hecho ruido mi compañera vale ahí está, vale chicos ahora vais a ver primero lanzamos esto en medio vamos a ver No, 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 no. Veo que se han vuelto tan fuertes, ¿eh? Ahora están a tope, ¿eh? Ahora están a tope. Me está buscando a tope. Increíble que esa ya se lo he oído, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Es increíble. Ahí está. Ya está, chicos. Una bolsa. ¿Lo hemos hecho en plural? ¿En serio? Pero si no me has ayudado. No, no, no. Yo aquí voy a buscar todo lo que hay. Vamos. ¿Cómo me han dado? Mira, ahí aquí sí me... Fruta. ¡Oye! Vale. Esto. Ahí está. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Me encanta, ¿eh? Una de las drogas que para hacer los infectados, que es que ayer se pone en alianza, y luego lo pasa en el juego, ¿no? Se toca el personaje para que... Parece que es real, ¿no? Vale, ahí está. Llevo a matar a todos. A ver si aquí hay alguna reliquia. No, 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 no me saques de escopeta. No, 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 no. ¿Eh? ¿Hay algo? No. Vale. Nos toca entrar ahí, ¿eh? No es por nada. Voy a entrar ahí, pero antes voy a ir a coger todo lo que tengo. Todo lo que podemos encontrar en esta tienda tan preciosa y bonita que nos han dejado. Tan suculenta. Y obviamente son nervios, ¿eh? Son nervios. Vale, pero aquí ya salimos. Entiendo que por ahí se sale. Perfecto. ¡Mira, cochecito! Madre mía. Y no podía ir a publicidad. O ATM. ¿Cómo no? Vale. Nos toca ir a ese sitio ahí. ¿Hay zumos? ¿Hay algo? Ah, ¿esto es mío? Yo pensé que alguien me olvidaba y luego pasa en el PC para modificar y pasa en todo. No, 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 no. Vale. Aquí no hemos entrado y hay una salida. Chicos. Chicos, chicos, chicos. Aquí no hemos entrado y hay una fisura. Yo solo digo eso. Que si eso no es igual a más maliciosos... Pero en Flow salió en el SIDA DEVIL y... Pues sería cuestión de mirarlo. Pero normalmente lo dibujan totalmente. Cierto. O sea que esto es esto. Ajá, muy bien. Bien, 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 bien. Valas, 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 valas. Espera, mi pistolita. Vamos a ver... No estoy viendo nada por aquí, nada por acá. Eso es como lo que dicen los magos, ¿no? Nada por ahí, nada por allá. Me ha asustado. Me ha asustado con mi propia compañera. Vamos, vamos ya. Ya veo que no hay nada aquí. Ya he registrado todos los sitios. Eso sí. Voy a recargar. Está recargada. La pistola está más que recargada. Vale. Puede que lo hagan así. Puede. ¿Una ayudita? No sé, a ver. Esto es lo que haremos. Me vas a... Arriba. Lanzar por ese agujero del tejado. Vale. A lanzar. Uy. Vete. Un cable. Vamos allá. Sí. Sí, queda juego de esa forma. Vale. Me da a mí que... Ahora va a subir. Me da a mí que se va a infectar esto de monstruos. Y yo justo cuando estoy subiendo y parece que voy a subir, me voy a caer. Llámame tonto. Llámame tonto, pero es que me da impresión. Vamos, suerte no tiene. Exacto, por lo menos. ¡Uh! Vaya pedazo de tormenta. ¡Guau! Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! La tormenta está empeorando. Queda mucho para el puesto. Pasado el próximo juego. ¡Vámonos! Te sigo. ¿Qué tal? ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? Mapache, míralo. Sabas entero llevar un libro. Dicieron con el diseño de todos los fenómenos. Exactamente. Era guapísimo verlo. ¡Muy buenas, Carlos! Un día infectados los zombies en la vida real. Siempre tengo seguridad. Bueno, sinceramente te voy a decir y te voy a responder. Sí. Sí. Porque de hecho se están haciendo pruebas y todo el rollo con el tema al respecto. Y sí que ya sabéis, por ejemplo, que la rabia, de hecho, lo podéis ver perfectamente en la película. Que es una película, obviamente, que es guerra zombi, ¿eh? No sé cómo era. Pero no deja de ser una infección. Son infectados. No son zombies, sino infectados. Y obviamente la rabia ayuda mucho. De hecho, es una parte más fuerte de la rabia. Para potenciar todo esto de que... Y hubo una droga que hace no mucho salió, hace unos cinco días. Y hubo cinco años apareció que, bueno, te hacía comerte a las personas. O sea, es decir, es muy heavy, pero es así. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Menos mal. Vamos, por aquí. ¿A dónde vamos? Vale, Ark. Suerte, Carlos. Un caballito. No, otra tienda, no. ¿Entra otra tienda con el caballo encima? Por aquí lo hacen. Obviamente, como siempre se hace, siempre. Bueno, se hace para vender. O para potenciar, por ejemplo, ejército. De ahí salieron los anfetaminas. De la guerra mundial. No había entrado. Muy bien. Veamos si está despejado. Uh, lo que ha hecho ahí. ¿Qué está haciendo? Hola, fantasma. Hola, por favor, un clip de eso. ¿Ha atravesado esto? Madre mía de mi vida. Primer fallo. Madre mía. Madre mía. Lo que ha pasado ahí. Madre mía. Voy a hacer más gordo. Dios. Sí, sí. Un buggy. Pero un buggy, buggy, buggy. Bonito, bonito. O sea, ese clip me lo saco luego porque madre mía de mi vida. Vaya bug más gordo. Para hacer un triple A. Pero aquí obviamente no hay más que disparar. Pero antes de nada quiero mirar. A ver si hay cositas. Cositas bonitas que nos siguen para algo. Vamos a ir, vamos a ir. Ahí va. Hippo. Fácil. Rompe esto. ¿Qué es esto? Vamos a perder. 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 Tantos aparatos. Tiene que ser de huyín. ¿Estás segura? Uy, yo con esto. Nadie me trastearía con esta mierda. Vamos a hacer otro. ¿Qué me lo ocultaría? Vale. Y no tengo nada. Me falta, me falta, me falta. No, no, no. Niña, guarda las cosas. Eso es tú con la pistola. Un momentito, ¿eh? Porque hemos entrado aquí. Porque hemos entrado aquí. Pero hay otra puerta. Por la cual... Vale. Siempre hay que dejar la puerta abierta. Por si acaso. Siempre. Viene muy bien, ¿eh? Por si hay que huir. La puerta, bien abierta. Vale. Pero se me dio hace tiempo esa droga. No creo que se puede abrir. Nada. ¡Ay! Un poco más de realismo en este juego. Me cachis. Eso he echado de menos, por ejemplo. En un chart sí que puedes hacer esto. Gracias, Karen. Por hacer el clip. Vamos para allá. Mi facilidad para ver a los muertos. ¿Hay alguno? No, no hay nada. Sí que hay, pero no me permite ahora verlo. Eugin. Esto era de Eugin, sí. ¿Era un luciérnaga? Sirvió con Tommy. Vale. Número... 000314. Más para allá. No lo sabía. Sí. Se metieron en cosas muy turbias. ¿Cómo qué? Dijo que había volado un punto de control en Denver. Mató a tres soldados. Dos civiles. Joder. También me dijo que Tommy y él habían torturado a un general de Cedra. No sé, no veo a Tommy haciendo eso. Podría ser peor. No he dicho. Joel y él hicieron de todo para sobrevivir tras el proceso. Vale. Quien había visto un Jhin, o sea, los Jhin no los conocéis, obviamente. Están hablando, ¿vale? De la primera parte, ¿vale, chicos? Digamos que nada para que lo tengáis en cuenta. Vale. Perfecto. Aquí tenemos otra vez. Ahí está. Y cómics, que por lo visto ya no le. Ya los cómics no le van. Parece el escritor de Superman, pero bueno, yo lo dejo ahí. O sea, es eso. Hombre, quien hizo la compañía. La compañía es Naughty Dog. O sea, una de las mejores empresas de videojuegos del mundo. Y aparte lo he imaginado porque me encanta. Porque cuando estás, bueno, no sé si hayan visto alguna vez un making of o algo. Pero cuando trabajan, tienen a su perrito, que es la mascota, y anda por ahí. ¿Sabes? En plan, na, na, na. Mira aquí la consola, otra referencia. Y como no, Uncharted, chicos. Uncharted y Jack and Dexter. La PlayStation 3, chicos. Ahí tenemos otra referencia. Bonita, 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 bonita. Pues esto sí que es de... ¿Qué música es? Vale. Vale, vamos a ver esto, bonita. Ahí que vamos. Y leer, toca leer un poco. La foto. Ahí tenéis. Ahí está, ¿veis? Parecen unos bebés. A ver, Tommy es su tío. Para que no lo sepa, pues ya lo sabéis. Ellos tres, súper buenos, son bonitos y guapos. Sí, Dios mío. Tiene que haber un generador por aquí. Está trasteando la otra, trasteando, mientras yo estoy aquí mirando. ¿Ves? Aquí sí se puede. Desde aquí sí se puede disparar. Pues tampoco, chicos. No, por lo visto, no. No, no, no. No nos permite hacerlo. Desde este lado tampoco se puede. Me encanta esto, eh. Me encanta. Me encanta. Jolines. Ay, Naughty Dog. Naughty Dog, Naughty Dog. Oye, el generador. Vamos para allá. Yo no soy de esta buena idea, eh. Haber hecho esto. Menuda mesa de trabajo, Eugenio. Ahí está. Podrías modificar tu arma con esto. Sí. A eso. Gracias. Muy amable. Vamos a ver lo que vamos a hacer. Un bazooka. A ver. Mejoras. Estabilidad. Retroceso. Sobre todo, lo más importante. Lo más importante es la cadencia, sobre todo. La estabilidad también. La cadencia de fuego. La fuerza. 45. Está bien. Precisión. Ah, retroceso. No quita. Capacidad de tíos. Quiero que me voy a quedar. Voy a coger esto. Voy a bajar yo acá esto. Vale. Que me encanta. De esa manera no se mueve. Sí, sí, sí. Es el mismo crossing totalmente. Aquí ahora mismo. Sí, sí. Mira, fíjate. Ya está. Para esto sirve. Ya tenemos esto. Buen trabajo. Gracias. Gracias, cariño. Gracias, Karim. Yo quiero ir más guapa. Mira cómo está. ¿Y esa cama? ¿Y esa cama? Ahí está. Ahora no me hables. A ver. No me digas nada. Noviecita mía. Ojin, te lo juro que vuelves a casa. Sí, sí. Que algún día lleguemos a... Te dije así. Mucho menos. A tiempo. Podrías ir así a casa. Por favor. Te queremos, Claire. Así que, Ojin, nada, ¿eh? Ojin, caca. Ahí está. Esto es su hija. Su hija. Es su mujer. Qué bonita, ¿no? Es decir, con los ojos azules. Guau. Qué chido. Qué bonita familia. Míralo. Míralo ahí. Sonriente y feliz. Si es que... Igual que la hija, ¿eh? Ha salido, vamos. Anígela. Vamos para allá. Me lo guardo. Antes sí que es verdad que ha habido algo que no hemos visto. Que ha sido ella. Que ha puesto, ¿ves? Es... Cubante de unciérnaga. Que es ojin. A 426-0-0-0-3-1-4. Eso lo vamos a usar. Seguro que sí. Y luego, aparte... Me ha hecho gracia... Porque... No sé si se puede ver... No, no puedo ver el diario. El diario... Sí, aquí está. El diario... Ha hecho un dibujo. Fijaos. Que ahora he visto un peluche. Lo he dibujado en un momentito. O sea, me ha hecho gracia. ¿Veis? Mira, fijaos. Ha sido una noche de locos. No, vale. La siguiente. ¿Ojin tenía contacto con nosotros? ¿Lucina? ¿Sería algo de Joel, de mí? No había dicho. ¿Ves? O sea, son cosas importantes también que tenéis que leer. Hay que leer también. Para ver cómo va progresando el juego en sí mismo. ¿Qué hace? Nos dejamos de creer cosas y... Mira el suelo. Hay más cosas abajo. ¿Ves cómo bajar? Aquí no. Vale. Yo no sé por dónde. Puerta abierta. Como siempre dijimos antes. Siempre que van a tenerla abierta. No sé por qué era a mí que... Os lo juro. O sea... Oh. Voy para allá. Voy para allá. Estaba mirando las cosas. Y me llaman. Vale. Vas a picar a la pared. Vale. De que se sirve a ese tipo de contenido y pasa mal. Sí, totalmente. Ya, ahora está mi cariñín. Aquí está. No está mi cariñín. ¿Dónde está mi cariño? Sí. O sea... De dónde vengo es dónde me va a seguir. O sea... Mover esto. Vamos. No creo que sea buena idea, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacerle caso. Ahí está, amorcín. Te tiene que poner el círculo. Oh, es un botón que le das y te pone eso. ¿Qué tenía aquí abajo? Que la entrada... Lo que no cumple con la edad. Exactamente. Por eso no te lo corto. O sea, aquí entra realmente quien quiere, en verdad. Luego sí que, en verdad, si yo veo, por ejemplo, en este caso... Ahora lo que ha dicho. Si veo algo que soy fuerte... Hago esto. ¿Vale? Cuando vea algo... O sea, que por eso no os preocupéis, porque si hay algo que veo que es visceral, como estáis diciendo, por ejemplo, algún problema que no les gusta la sangre o algo, que es muy, 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 muy chungo, pues yo ya voy a hacer esto, como aviso, y tapo para que no lo veáis, ¿vale? O sea, que tranquilos, que no pasa nada. Sí, bueno, pero es que esto lo pone más que nada a Twitch, ¿vale? Para que la gente, pues, obviamente, la gente que no tiene edad, pues que no entre. O sea, este es como un parental, pero ficticio, ¿no? Pero que sepan ellos que estamos respetando esto. Yo he puesto el demás 18, pues, obviamente, pues para que no se vea. ¿Vale? Porque si veo que es algo muy fuerte, pues no quiero que lo veáis, joder. O sea, es para el público, tanto menores como para la gente, que es... ¡Bueno! ¡Hala! Ya están. Es hierba. Un montón de hierba seca. Esto lo explica todo. La música ha cambiado. En plan para ir así acá. ¿Qué peligro es? Bueno, ya voy a destapar que Eugene tenía... Era un fumapetas. Y que encima... María fliparía si viera este sitio. ¿Cómo logró reunir todo esto? Tardaría un montón. Ojalá me lo hubiera contado. Podría haberle ayudado. Vale. Esto... Bueno, mira, fijaos en esto, por favor. Vos 18. Vos 18. Vos 18. Vos 18. Vos era un genio. No me gusta la droga. Lo digo así. Ya sabéis los que estáis aquí, ¿no? Pero bueno. Es un juego. Pero ya os lo digo. Este chico... Este hombre... No me ha que dejar a la mujer. Teniendo todo esto aquí... Madre mía, mi vida. Seguramente no se había ido. Si yo estaba abajo, aquí. Escondidito. Y la mujer preguntándose... ¿Dónde está, amor mío? Vuelve. O voy a creer. Mira. Pero está más tieso. Madre mía. Oh, vamos allá. Oh, my God. ¿Aún estará bien? Oh, my God. ¿La hierba caduca? Veamos. Nota. No caduca. ¿Puedes abrirlo? Sí, ya casi. Cuando quieras, ¿eh? Joder. Déjame a mí. Sí, claro. Tú sí que puedes. Sí. Vale. Está... No. Un poco duró, ¿no? ¡A la mierda! ¿Qué cojones pasa contigo? Guau. Lo veo abierto, ¿no? Joder. Vive sin drogas. Huele bien. Oh, qué malotas, Dios. A ver. Qué malotas. Nos saldremos en un rato, ¿no? ¿Hadas? Estamos atrapadas. Más dieciocho, más dieciocho, más dieciocho, más dieciocho. ¿Puedo preguntarte algo? No lo sé. Tú dirás. Del uno al diez. Siendo el uno una mierda que te mueres. Y el diez algo... Sí. Algo increíble. Están coqueteando, chicos. ¿Qué te pareció nuestro beso de anoche? Vale, chicos, creo que vi un momento en el que yo voy a tener que poner el más dieciocho, ¿vale? ¿Por qué seguimos hablando de esto? Creo, creo, no sé. El fumar y hablar de esto... Dijiste que fue un error. ¿Yo dije eso? ¿Qué coño haces? Te pido que valores el beso. Bien. No lo sé. Déjame elegir. Yo le doy un seis. Bob Barley. ¿Un seis? Vaya. Un seis redondo. Vale. Había mucha gente alrededor. Sí, pero un seis... Oh. ¿Qué? Ahora sí que quiero saber qué nota le das. No lo creo. Se voy a decir a Joel. Gracias. Me sacas de quicio. Oh my goodness, chicos. Tanto que tú a mí. Oh, Dios mío. Oh my god, chicos. Antes que me den ganas de volver a la ventisca. Oh my god, no, chicos. Qué bonito. Puedes hacer lo que quieras. Oh, shit. Oh my god. Dale, dale. Venga, samurcito. Venga. Espero que este valga más que un seis. Eh, fuego. Ha tirado el ciego. Ha tirado el porro para afuera. Que eso... Madre mía, mi vida. Si todo lo que mates serán a partir de ahora, van a ser las muertes de ellos. Vale, chicos. Pues nada, pues eso. Pues bien. Pues mira. Pues mira que bien. Se la ha pasado bien. Pero no nos olvidemos de ella. ¿Os acordáis? Al principio... Que le ha llegado a tormenta y todo. Madre mía, es que estoy flipando aún. Con que haya tirado el porro. Atrás. Con todo lo que estaba de... Estaba todo... Completamente... Seco. Vamos, que si tiras ahí... Tiramos... Nada. Esta chica... Me sabe muy mal por ella, eh. Oh, shit. Vale, uno... Dos. Me parece. Bullshit. Oh, Dios mío. 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 Joder. Dios. Dios. Corre por tu vida. Corre. Joder. Joder. corre corre se ha hecho cuidado 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 bajo bajo oh dios mio corre vale 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 Vale, vale, subo, subo, subo Subo, 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 subo Subo, 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 subo Subo, 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 subo Subo, 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 subo I-Walking Day, ni qué leches Este es No se me ocurre nada mejor, ¿Tienes un arma? Sí. Un, síguenos. Hay que avisar y volver con un equipo de limpieza. Antes tenemos que salir de ésta, las ventanas. ¡Puta mierda! ¡Por esta puerta, vamos! ¿Por qué puerta? ¿De dónde llega? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no... ¡No! ¡No! vamos para allá vamos para allá vamos 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 uh totalmente me están entrando llevar el vagón a la ventana mantenete a los infectados lejos de mi vale como pesa no 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 vamos vamos para arriba vamos para arriba vamos we отсalities vamos 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 ¡Wow, man! ¡Muy buen! ¡Soy yo! Buah, este no aguanta Está vallado y tenemos asegurado el perímetro Es el sitio de Balcuin Quizá funcione Muy bien ¡Abriré la puerta! Vale, tú ven conmigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Abby! ¡Tú puedes! ¡Uh-huh! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Madre santa! ¡Holy shit, man! ¡Wow! ¡Wow! ¿Y esta qué? Pupas Son pupas Me caí sobre mi cuchillo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, God! ¡Muy bien! La abrasión Me la hice yo ¡Oh! ¿Por qué? Así Tapé un mordisco Voy aquí Cuando tenía 14 años Se me echó encima un infectado Y bueno Resulta que Soy inmune Así que se me curó Dejando marcas De dientes Quistes Y... ¡Ay! Que... Lo que te he contado pasó de verdad Lo que te he contado yo también ocurrió ¿Y si te muerdo yo? ¿Has oído? ¿Y si? ¡Uy! ¡Espera un momento! ¡Madre mía! ¡Ahora! ¡Ahora voy! ¡Date la vuelta! ¿Qué haces aquí? ¿Estás de coña? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bueno esto! ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca ahí fuera ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Cuentan contigo ¿Lo entiendes? Esto no es un juego ¿Por qué no estás en el puesto de vigilancia? Porque no han venido ni Tommy ni Joel ¿Cómo que no? Los esperamos una hora Buscaba sus caballos cuando vi luces Puede que hayan vuelto al pueblo Sin que llegue el relevo, no lo creo ¿Qué parte de su zona has cubierto? Cosas... Separémonos Si nos dividimos Habremos... Terminado en un par de horas No quiero que vayáis solas No sabemos qué hay ahí Y si necesitan ayuda Vale, iré al oeste Dina al sur Y tú ve al este Pero id con cabeza ¿Vale? Sí Sí, es de rollo, sí, sí Ahí no pasa nada Vale, que son jovencitas Hay que tener en cuenta eso también Ella sí Ella sí Oh shit La forma más efectiva de matarlos Sergente vivo, sí Exactamente El primer capítulo precisamente por eso lo querían Exactamente Todos adentro Pero Joel a salvo Pero Joel a salvo Y es lo que me ha visto al principio el todo del juego Que ha sido como... Bueno, más que nada Recordando Ritme en ver un poco lo que era el primer episodio La primera parte Pues es buenísimo ¿Casi? ¿Cómo estáis? Todo bien Gracias Sí Hablamos un momento ¿Quieres que quite las sillas? Casi, casi, Kevin, casi No, no, no te preocupes Nos andremos de la tormenta Y nos iremos Oye, tenéis cepillos, vallas y eso Mucha suerte tienes Ni te lo imaginas No hay electricidad aquí ¿Dónde coño estabas? Hay paneles solares en el carro ¿Quiénes son estos? ¿Cuántos lleváis aquí? Desde ayer ¿Ayer? Sí ¿Y qué hacéis por aquí? Estamos de paso ¿Vosotros vivís cerca? Así es A sólo un par de horas Deberíais acompañarnos Reabasteceros antes de seguir Gracias Soy Mel, por cierto Tommy Mel, la embarazada Joel ¿Actuáis como si no os conociérais? Os conocen ¡Oh shit! ¿Todo bien? Está cao Ponedlo en la pared Tommy ¡Sortadme! 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 Joel Miller Miller Dios ¿Quién eres? Adivina No jodas ¿Por qué no sueltas lo que tengas ensayado y acabas de una vez? Me parece la hija La hija de Joel no, obviamente no Después de que la salvan, increíble tío, le pongo un disparo en toda la pierna, es que flipo eh, estoy flipando Si, no, no, la hija de Joel no Pero, oh my goodness Oh dios mio de mi vida Es que le ha dejado la pierna bonita No Capaz de pegar una hostia ahora, no, no, no Le voy a pegar a la piñata chicos Ya se revela quien es Le he torcido la boca eh chicos Le he torcido la boca pero bien torcida eh Madre mia Más 40 Uh oh He hecho 100 puntos totalmente Osea Le seguian 50.000 zombies Digo, vale 50.000 Y solo han muerto como mínimo 10 de antes de la valla Yo lo dejo de ahi Para ahi no vamos a ir Joel Tommy Vale, me voy corriendo Vale, me voy corriendo El vallado ese me voy a dejar de pasar Joel Joel Fuuu Si yo subo para... si pises ¿Estas bien? ¿Estas bien? Si, si, puedo subir para ahi Por abajo Ahí está Ahí está Joel, Tommy Pero cállate No grites La presidencia ¿De dónde viene eso? ¡Del cuarto continuo! ¡Madre mía! ¡Me ha atrapado las balas! Nada más Estoy buscando cosas antes de llegar No, no, no Aquí está Joel Pero no computo Si entra tan fácil Como los otros no Aquí están donde duermen ¡Joder! Ya vamos, ya vamos Joel, ya vamos Estoy buscando cosas Armas Cosas para construir ¡Fua! Están muy infectados Están muy monos Un cuchillo Pokémon Ahí está pegando Ahí está pegando Ahí está pegando Está abajo, está abajo Vale No tengo nada aquí ¿Qué tal todo suave? ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo la he dejado? ¡Que no se muevan! ¡Soltadme! ¡Las manos! ¡Que me soltéis, joder! ¡Zorra! ¡Ya está! ¡Mira, ya está! ¿Vale? ¡Suelta! ¡Os voy a matar! ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Dios, yo! Se ha colado ¿Por qué no estáis apostados fuera? No creíamos que viniera nadie ¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí Antes de que vengan todos Ya están todos, tío Se acabó Queremos lo mismo, ¿no? Acaba Ya ¿Qué es que hay gente, verdad? Joel ¡Levanta! ¡Joder, levanta! Por favor, no Por eso, tío No, no, no Por favor, no lo hagas No No ¡Levantate, por favor! ¡No! ¡No! ¡Pudre, tío! ¡No, tío! ¡No! ¡Hoy mataré, joder! ¿Qué? ¿Qué? ¿ bizarrele yo? ¡Nos! No ¡Nos! ¡No! ¡No he oído que podría llevarme ¡No! ¡Hey! ¡NewsHoy matará! ¡No! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! Madre mía. ¡Feliz! Lo siento. Es que... No he podido ver nada. Lo siento. ¡Jesse! ¿Están aquí abajo? ¿Cómo que lo siento? ¿Está muerto? No... 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 No mola, tíos. ¡No mola! ¡No mola! Dejo jugar el juego, eh. Si está muerto... No puede ser, tío. No, no puede ser. No, que si me mata a mí a... A esto... Yo dejo jugar el juego, eh. Os lo juro. Flipo. No puede ser, nada. No está muerto. No puede estar muerto, tío. No puede estar muerto. Hola. Su tío. Oye... ¿Te importa? Sí, me siento. Adelante. Totalmente, sargento. Totalmente. No, hombre, no. Tampoco. No puede ser. María quiere asegurarse de que comes. No puede detenernos. El término feminazi es mejor no decirlo, ni mucho menos. No puede ser. Si reunimos a los necesarios... Para hacerlo bien... Jackson quedaría desprotegido. ¿Así que van a salirse con la suya? Nadie quiere eso. Ya, pero es lo que va a pasar. ¿Y si nos ven unos cazadores? No sé si me hablas tú o ella. Es que tiene razón. De haber sido tú o yo, Joel ya estaría medio camino de Seattle. No lo creo. Joder, claro que ya estaría. No sabemos a ciencia cierta si son de Seattle. Washington libre y fuerte. Eso dijiste que ponía en sus parches. Y si eran chaquetas robadas. ¿Qué...? ¿Y qué pasa si se han ido? ¿Qué haces? Pues supongo que sí. ¿Sabes qué? Me voy mañana. Si quieres acompañarme. No sabes en lo que te estás metiendo. No sabes cuántos son, ni si tienen armas... Eso me da igual. Una vendetta. No me convencerás. Dame un día para hablar con María. ¿Vale? Podrá prescindir de alguien. Yo creo... ¿Y si no cede? Ya se me ocurrirá algo. Un día. Joel no está muerto. Yo creo que no, ¿eh? No me jodas. Por favor. Vale. Lo he matado. Odia, ¿qué te pasa? Vale. No pasa nada. Pero si la han matado de verdad, para mí... Es como ha dicho también arriba, Sargento. Me parece... Que va a ser un juego más odiado. Porque Joel era la joya de este juego. Yo lloré con Joel. Con ella no he llorado tanto. Era una pendejita en el primer capítulo, ¿sabes? Una tonta que te ves que salva todo el rato. Y cuando jugabas con ella sí que era la verdad que estaba bien. Pero no me jodas. No puede ser. O sea, no puede ser que... Es como un juego de tronos. O sea, la serie, ¿no? Que cuando matan a todos, deje de verla. Porque matan a todos mis preferidos. Venga, vámonos a la mierda. A la mierda. A la mierda. Os lo digo de verdad. A la mierda. Lo digo tan claro. No hay más. No. 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 No me lo creo. No me lo quiero creer. No me lo quiero creer. No. Ya pueden tirar de Flash para esto que quieran. Este juego no lo compré por esto. Lo juro, ¿eh? Estoy muy indignado. Quiero pasar por su casa antes de irnos. Si pasa, no puede ser. Necesito recoger algo. Qué asco, tío. Es que me da rabia. O sea, yo compré el juego. El tráiler en sí. Pues... Yo pensaba que moría esta. Su novia. Y que por eso ya ha iniciado la vendetta. Pero... Que me maten a Joel, tío. O sea, en serio. Ser protagonista. O sea, para mí ser protagonista. Y que la hagan este protagonista. O sea, me jode un montonazo que lo hayan hecho. Si lo hayan hecho, sí. A ver, que como hay un giro, de verdad. Hay un giro, algo... O no sé, tío. O sea, vuelve la vida, Joel, te lo juro. Este juego lo vendo mañana mismo, te lo juro. O sea, yo iba a comprar el juego para jugar con ella. O sea, para mí era un personaje secundario. Totalmente. Entiendo que a lo mejor esta vez no. Lo entiendo. Pero no me parece bien. O sea, como fan que soy de este juego, no me gusta nada. De mí también me da la espina de que está vivo. Pero si está enterrada ahí... No, que no. Bueno, ya se nos ocurrirá algo. Un coche, un caballo, lo que sea. Por eso... Esto complica las cosas para llegar a Seattle. Pues que sea más complicado. Sabes que aún puedes cambiar de idea. Lo sé. Lo que no quiero es que sientas que tienes que venir. Eli. Si tú vas, yo voy. ¿En serio? Punto final. Yo no sé si... No, no lo he trazado. ¿Necesitas tu mochila? La escondí junto a la puerta extra. Supuse que saldríamos por ahí. No iba a casa a Joel. Hace un momento no iba a casa a Joel. Ya me estoy pirando. Aquí está la casa a Joel. A ver. Ojalá pudiera regalarle al niño. Pero me da mucha rabia. Yo creo que está vivo, de verdad. Yo... Yo, por lo menos, gracias a Dios, no me he spoileado. He intentado no estar mucho en Twitter. La gente es así. Pero... Sí que... He leído, pues... O me han dicho, ¿no? Que todos los jugadores como yo, que somos fans de este juego... Lo han nombrado como el perjuego de todos. O sea... A veces las segundas partes son buenas, ¿no? Como las películas, los juegos también, pero... Si el guión no... De verdad no cambia. De verdad no sé. Yo creo que es el porro. Es el porro, es el porro, eh. Que todo eso es el porro, eh. Nada ha pasado, de verdad. Vale, Aaron, no digas nada. Pero... Me quedaré por aquí. Gracias. El dibujo que dice a ella... Ahí, Aaron. No, dice una camita que está enfermita. Una enfermita no, pero no se cuenta muy bien. Está descansando, de hecho, ya os dije que... Dentro de poco, ya vendrá la pequeña clave. ¿Qué? Ay... Dainonicus. Ese sí que fue un buen día. Gigantes de pasado. Ya. Estoy acelerando con tubos. Vale, yo creo que también estoy en la casa de él pero no veo nada referente mucho a él, sé la verdad sé no veo referencias aparte de lo que dice está enferma, no, ni mucho menos Kevin, está embarazada y el embarazo pues ahora mismo está casi al final ya casi naciendo nuestra leña y entonces pues como que tiene que reposar más por eso ya no está aquí con nosotros qué chulo que hacía aún recuerdo en la primera parte me acuerdo de esto su dormitorio y este regalo no puede ser que esté muerto ese es el reloj que le regaló su hija vale, a él en el primer capítulo y aún estando roto siempre lo llevaba puesto le preguntaban por qué lo lleva si no funciona digo porque nunca lo decía, ¿no? pero al final se lo dijo y su revólver Kevin no pasa nada muchas gracias Kevin muchísimas gracias la cocina la cocina ¿te imaginas? bueno, en el momento que nazca Chloe os he dicho también que obviamente pues ella va a hacer streaming yo estaré cuidando a la pequeña y tenemos un horario diferente pero ella va a hacer streaming de dibujo y de juegos también no me voy a gastar ni tranquila o sea, mi novia o sea seguí tranquilo mirando todo esto no hay forma esta es la hija de Joel esta es la hija que murió superazos en la primera parte nada más empezar o sea, si vais a jugar alguna vez a este juego la primera parte nada más empezar pasa esto bueno, el juego hay que decirlo que se han currado un montón las físicas, todo o sea, es muy bonito ahí en el relativo pues mira, ahí está su cartera la chaqueta que se ha empiegado dime que te la vas a poner dime que te la vas a poner ahí está póntela ya estoy sí creo, eh va a ser chica ¿qué? 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 María me marcho a Seattle querría dejarlo pasar pero no puedo llevaré a esa gente a la justicia él intentará venir a por mí pero deténla desármala encierra a los caballos o incluso a ella necesito tiempo para acabar con esto siempre te querré Tom ¿en serio? está empeñado en hacer que lo maten debería haber ido con él debiste darnos un grupo para ir a por esos cabrones ojalá pudiera hacerlo ¿vas a encerrarme? prefiero que te quedes eso no va a pasar prefiero que te quedes pero te conozco ¿vas con ella? sí 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 he dado orden de que te dejen salir con tu caballo y coge munición gracias María solamente hacedme el favor de traer al idiota de mi marido de una piedra un besito que es por gracias por sante desde luego muy bien marchaos ya se hace tarde besito ¡es un beso! de un beso! de un beso! Vale, chicos Creo que ha llegado el momento De hacer un parón Aparte de que se me he enfadado un montón Vale Total Cogí su pistola Y le disparé en la cabeza ¿A qué edad? 14 ¿A qué edad mataste por primera vez? ¿A un infectado? No ¿A alguien consciente? ¿Alguien sin hongos? 10 Vaya ¿Qué pasó? Iba por mi madre Lo apuñalé Mierda Joder Tú ganas Sí, soy muy chunga Qué chulo Nos hemos perdido, ¿no? Qué va Ajá Oye, un poco de fe Y los caníbales locos Que os encontrasteis tú y Joel Fueron a por vosotros una vez Tijuana Qué bien Es igual que Grima No No parecían del mismo grupo ¿Y qué me dices de los contrabandistas de Boston? Dina Joel mosqueó a mucha gente Suponer no sirve de nada Vale Deberíamos Recabar más información Te da falta saber simplemente el porqué Quién es Y por qué lo ha matado O sea, es decir El porqué Bueno, no es que Cada vez que pienso que yo he muerto Mira, voy a jugar el juego Es como digo yo a partir de un juego Porque tengo que jugarlo para ser el final, ¿no? Obviamente Está clarísimo Pero Ay, qué bonito los conejos Pero Quiero un cambio Quiero un cambio Totalmente Radical En este guión Si no Vete por la derecha Voy por la izquierda Todo eso dura siempre Todo eso ¿A que sí, guapo? Como todos también O sea, siempre No me falláis Y muchas gracias a todos los que estéis aquí De verdad, ¿eh? Lo agradezco Y nada Como siempre Disfrutando los juegos juntos Y como siempre digo Jugar juntos es mejor En este caso Estamos jugando juntos Porque no para hablar Por un momento Casi, casi, casi Llego, ¿eh? Pero Ya no queda mucho Pero Me ha podido más La rabia Y la potencia De De que no me suena la línea por enfado Que no por tristeza Te lo juro De verdad Vale Aquí puede haber Aquí puede haber Vale Quiero un sitio Hola La rabia Esa está Inversal Entre todas las demás La rabia buena Es de aquí La patria con grima Bien cerca Anda, Kevin Qué chulo Sí, sí Me acuerdo Bueno, sé que eres amigo de él Me lo dijo Me dijo Me dijo Que ibas a venir Oye, ¿por dónde voy? Es por aquí, ¿no? Una cosa es que sea un juego abierto Otra cosa es que me pierda En el bosque, ¿sabes? No, no No sé por aquí No va a ser que no O sea, por aquí sé que no tengo que ir Porque no me permite Ahora no puedo ni salir de aquí Matad al caballo Mata al caballo Pobrecito El caballo está prohibido matarlo Que me ha hecho Ode No me deja matarlo A ver No estoy seguro Pero creo que lo sé Vale, caña Ahí está el sendero Aquí está el sendero Aquí está Madre mía Joder Joder Era un error Resulta que si sabes a dónde vas Por poco No lo sabía Vamos para allá Mata me mortice El niño Uy, un momento No, 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 no. Quietos, quietos, quietos. Siempre hay que registrar, como dije en este juego, si no registras, no ganas. Ahí tenemos un mapa. Pero no me ponen estas aquí O sea, que vamos mal Pero tengo un mapa Pasa el mod de Nani Pasa el mod de todos ¿Tienes algo? Tengo un mapa turístico Bueno, ya es algo Ah, espera Gracias Oh, shit Oh, my god Todos los que no le dieron modo Bailo por todo A los que murieron Ya, esto Yo estoy Yo ahora mismo Todo eso estoy muy hater Os lo digo, estoy en modo hater Pero el modo hater es pasivo Me pongo más tranquilo o normal Si os dais cuenta Me quedo como más Callado De lo normal Es que Referencias totalmente Muchas gracias Pues porque estoy 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 Enfadado Triste Enojado Porque Ha matado mi Bueno, el juego Que supuestamente yo compro el juego por él No, no Ahora, no quiero que diga nada Estamos jugando Y el juego Seguirá Hasta saber realmente lo que pasa Yo me hago la idea Un poco De que Hay una sorpresa Está clarísimo Pero Igualmente Gracias por avisar Me quedo más tranquilo Pero igualmente me enfado De hecho Iba a hacer una cosa Pero no voy a hacerla A ver Que espado Que espado Aquí en bichitos No estamos solos No estamos solitas Sí Bien ¿La zona de cuarentena? Sí Vigila Los sitios Saludos Lobo Intrusos Daos por muertos Qué majos Al menos No hay duda De que es ¿Dónde están Todos? Si pusieron Con esa pintada, habrá una forma de ir. Vamos para allá, vamos para allá, chicos. Ah, pasa que hay otro lado del puente, ¿eh? ¿Lo has visto, no? Hay otro lado, bien. Bien, 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 bien. ¿Esto lo has abandonado? Está súper abandonado esto, ¿eh? Está súper abandonado. Vamos, pero aquí no ha pasado nada. Hace tiempo. Hace falta una limpieza. Yo se voy a entrar por ahí, pero no puedo. ¿Para arriba? Tampoco. Estoy aquí arriba. Si estoy aquí arriba, es por algo. Es decir, que aquí hay malos. Aquí se aproximan malos. Si estoy aquí, es por algo. De que conté... De la demanda oscura. Sí, todo eso. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Perdón. Un segundo. Amor mío de mi vida. Tengo que buscar cositas. ¿Esto qué es? Otro es que es... Venga, buscar cosas. Este es más vacío. Vale, fotos. Ah, fijaos, chicos. Aquí tenéis... Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Todo eso. ¿Y qué? Vamos a hacer atentados. Me acuerdo, me acuerdo todo eso. Me acuerdo. La demanda son grima, nánica. Mira, chicos, aquí tenéis las stages. Es decir, las diferentes... Bueno, las diferentes formas de... El infectado primero, la segunda, tercero y cuarto, que ya está, ya hay infinito más allá. Que ya es directamente lo que viene siendo el... ¿Veis? Que bueno, que ahí está, que nada. Ahí lo tenéis. Los primeros son medio tontitos. Los segundos son más o menos. Y los terceros ya son bastante difíciles de matar. A ver, la hora. Vale. Un chico sin pilas. ¿Dónde está mi mujercita? A ver. ¡Juerzita! ¿Dónde andas? Que no te veo. Vale. Ahí ya tenemos estos niditos que me faltaban. Y digo, ¿a mí, no hay personaje? Esto aquí es como son jaulas. Totalmente. También lo sabía en Boston. Uh-huh. ¿Vale? Se ha dejado el trapito. Uh-huh. Para hacer más monotov, chicos. Más monotov. Para mi body. Sigo pensando por qué hay tanto para subir. Es decir, me refiero para subir. Es decir, tantas formas de subir hacia arriba. ¿Me entendéis? Es raro. Tens en movistar. ¿Ves? Eso digo. ¿Por qué hay tanto para subir? Si luego no hay nada. Para saltar. Si tenemos que entrar ahí. Ajá. Ahí está. Vale, ok. Ok, ok, ok. Ya lo he visto, ya lo he visto. Ya está. Ya está. Ya está. Vamos para allá. Tiene moquillos, ¿eh? Todo el rato. Está de acuerdo. La nariz ahí. Tiene todo así, ¿eh? ¿Eri? Oh, que se ha hecho polvo. Vamos para allá. Vamos para allá. Que ya sabemos cómo salir de aquí. No era tan difícil. Que es por lo que estoy leyendo por el chat. Vamos para allá. No puedo, Peke. Ahora no puedo. O sea, este juego, sinceramente, yo os lo dije, ¿eh? Lo he dicho antes. No iba a hacer, no voy a hacer Just Talking porque es un juego que se merece. Es un gameplay, ¿vale? Y por eso no lo hago, ¿eh? No porque no quiera... Ya es que yo siempre hablo... Dina, ayúdame. Vale. ...con vosotros y todo. Así que eso... ¿Sabes? Amenazándome, joder. Yo vigilo. Mira si puedes abrir la puerta desde el otro lado. Muy bien. Qué maja, mi novia, ¿eh? Yo vigilo. Ahí voy. Ah, vale. Saltos no se van muy bien. Vale. Vale, chicos, recordad que hay gente que la está yendo. Por eso decíamos que nada y por eso mismo no quiero poner nada ni hablar nada, ¿vale? Para que sea suerte el juego. Yo a vosotros os quiero mucho, ya lo sabéis. Vamos. Si no sabéis, pues... Tened que saberlo ya, ¿eh? Vale. Creo que tengo que saltar ahí, ¿eh? Yo creo que tengo que saltar ahí. No, 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 no. Mira la entrada. Tenemos una entrada. Esa boca. Se acaban los atentados por hoy. Adiós. Habrá jugar mucho. Qué miedo me has dicho, ¿verdad, eh? Me da miedo. Si bien jugamos un modo de historia, pues... Pues eso mismo no... No hablo con nadie más. Pero obviamente si jugamos otros juegos, pues sí. Está clarísimo que sí. Eso siempre. For level. Dios. Ah... Esto es muy bueno. Fijaos, chicos. ¿Aquí no se puede? Vale, me ha dejado más mal que... Me ha dejado fatal. Porque sé que en los coches, a veces, te puedes esconder debajo, ¿sabéis? Estos no, porque obviamente no quepo. Pero otros más grandes que sí. Tendré que ir para arriba. ¿Cómo no? Palanca. Vale. ¿Cómo te enciendo? Hay una palanca. A seguir. Vamos a seguir. Interesante. Máxima. Máxima. No. Esto no llego, ni llego a esto, ni llego a esto. Este, 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 este no llego. Este ni quiera. Este, ¿puedo prenderlo? Vamos, que no puedo prender nada. Solamente puedo hacer esto. Tampoco puedo. El reloj de Joel. Llego conmigo. Gracias, todo eso. Guapísimo. Vale. Tengo un problema ahora. Ay, pero qué tonto que soy, por Dios. De verdad. A veces, de verdad, que me puede. Pégale ahí. Hombre. A ver, lo que tiene que ser. La vieja con chanza. Y primero, mira si hay. Mira bien. Se posiciona un poco Spiderman, ¿eh? Os lo digo ya, ¿eh? No, hoy no, no, hoy no, hoy no, hoy no. Y todo lo que me lo paso, porque no puedo. Ojalá pudiese estar todo el día aquí. Vale, 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 ahí tenemos los códigos. Me pregunto cuándo habrán escrito esto. Main gate 0512. Vale, tenemos los códigos. ¿Cómo? La base serevena. Ya es algo. Pues sí, ya tenemos más cosas. Vale, que es por dulce sueño guapísimo. No. Me estiqué y normalmente en Terminator... En Terminator es entre 25 y 28 horas. Ya. Vete, nadie te quiere. Qué fuerte. ¿Cómo le has dicho eso a Getspot, pobrecito? Eso está funcionando, ¿eh? Eso está funcionando. Eso está funcionando y no hay luz. Curioso. Curioso. Dejar abiertas puertas siempre, chicos, acordaos. Las puertas siempre bien abiertas. Que vienen bien para la hora de correr. Vale. Estoy aquí. He llegado a otro lado. Abrimos. Y aquí está. Vamos a agarrar esto de aquí. Esto lo tengo que enchufar allá. Vamos allá. El cable amarillo. Eso es. Vamos para allá. Amarillo al amarillo. Vamos. Oh, córner. Ah, te he hecho polvo. Ahora ya puedes encenderlo. Venga, hay otro rojito. Vale. Y eso soy infectar de monstruos. Los voy a venir. Soy un tío de coche en plan... Un balcóndez, ¿no? Aquí, ¿dónde? Vale, vale. Aquí estás. Típica mirilla. ¿Creemos? ¿Que se han multiplicado por cien o qué? Te extrañé. Como siete años. Sí, totalmente. Fue en 2013 cuando salí el primero. Y luego hice el remake en 2016. Que el remake está para la PlayStation 4. Está muy logrado, de verdad. Está muy logrado. Vale. Me faltan cables, por lo que estoy viendo. Y claro, si te he hecho esperando para que luego pase esto, no creo que sea. Marma Games, que tal, guapísimo. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Si me habéis apagado, ya lo he dicho antes. Es porque me he enfadado con el juego. ¿Ahora? Esto es modo hater. Esto es modo... Pantallas y todo. A ver. A ver, a ver, a ver. Supongo que por aquí tendría que haber... Ajá. Ajá. El cable, ahí está, ¿veis? Ahí está, ¿veis? ¿Qué os he hecho? El cable amarillo. Me faltaba. Vale, pues entonces... Tengo que pillar el cable que está al otro lado. Y traerlo hasta aquí. No, me lo puedo creer. No va a llegar. Macho, después de desesperar... Que estoy aquí. Por favor. Un momento. Sigue igual. ¿No ves que la puerta está cerrada? Madre mía. No me digas esto. Una de largo. Venga, va. Pero... ¡Aaah! Ya está. Vamos a empezar a comenzar a Jones, ¿vale? Digo, vamos a... Ahí va. Que me he quedado enganchado. ¡Aaah! Quítate encima. Otro. A ver. Yo he hecho... Una de largo. Pero yo he pensado con Indiana Jones. O sea, en plan... Bueno, si así no se puede... Pues así sí. Y la lógica, ¿no? O sea... La lógica cuántica... ¡Da resultados, chicos! La lógica nos da resultados. Está un poco tirante, pero... Vale. Aquí podemos abrir. Está más cerrado que se yo. Pero como esta muchacha es Spider-Man... Lo entro por todos lados. La ventana ya no es un problema para mí. Es que esto digo... ¡No me gusta este cristal aquí! Pues no. Esta vez no ha funcionado, chicos. No ha funcionado. Vale. Vamos a abrirle la puerta. Me da miedo de equivocarme. A ver. Enter passcode. Este es el main gate. Vale. Vamos a buscar el main gate. No, 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 no. Eso no es main gate. No. No, 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 no. No, 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 no. Eh, sí. Eh... La contaseña... A ver. Salte un momento. Ahí está. La contaseña del main gate era... Gracias. Vamos para allá, chicos. Madre mía. Más justo y se rompe totalmente. Si es que al TF4 totalmente. A ver. Vamos a... ¿Dónde está el último? Más justo y se rompe el último... Codio punto de control. Aquí está. Vale. Eh... Main gate 05, 1, 2. Ahí ya tenemos. Venga. No se están... Mira, ahí está. Bajo. 0, 5, 1, 2. Ahí está. Lo sabía. Dios. Uff. No lo sé, pero madre mía. Mi vida preciosa... De amor mío. Ese golpe ha llamado la atención a todo el mundo. Vamos a subirnos. Vale. ¿Y ahora? He encontrado una nota. Con unos códigos. Dice que hay un refugio de lobos en un lugar llamado Base Serevina. Serevina. ¿La buscamos? Acabemos con nuestro primer lobo. Le hacemos hablar. Y vamos. Vamos. Ve. Ahí está. Serena. Serevina. Que le dijo un zombie a otro. ¿Qué? ¿Todo eso? A mí sí. Voila. Ahí está. No se anda con rodeos. Que peor. Vamos a acercarnos y a evaluarlo. Vale. Allá va. No. Le falta gasolina. Está seco. Es un chiste malísimo. Va. ¿Qué hacemos ahora? Al 3-4. La nota. ¿Qué? Según la nota hay gasolina en el aparcamiento de los juzgados y en la cúpula. Muy bien. Aparcamiento de los juzgados y cúpula. ¿Cuál es el plan para encontrar estos sitios? Damos una vuelta. A ver qué vemos. ¿Crees que Tommy vino por aquí? Seguro. Vale. Oh my god. Checkpoint. Esquiz. Vale. ¿Dónde estamos? ¡Oh! Lines. Vamos a ver. Diría que... Por aquí. Ah, genial. Lo iré marcando. Phone gate. Vale. Y tenemos que ir a... ¡Vamos a estar al revés! Lobos. Arriba la hecha. Lobos. Abajo la hecha. Puerta de... Bueno, no voy a decirlo. Vamos a ir a la hecha. O sea que... Tenemos que ir por ahí. Chicos, tenemos que ir por aquí. ¿Qué coño ha pasado aquí fuera? Tiene pinta de que el ejército bombardeó este sitio. Pero, ¿por qué? A veces bombardeaban áreas de la ciudad que estaban... Llenas de infectados. O de rebeldes. Un poco extensivo. Bueno. ¿Sofría con rebeldes? ¿Con infectados o con rebeldes? ¿Con amos? Tienes suerte... De no haber crecido en una cuarentena. Empiezo a darme cuenta. No sé qué habría sido de mí. Esa cuarentena la habéis escuchado, ¿no? Seguro es que fuera otro soldado de mierda. ¿Qué va? No te veo aceptando órdenes de nadie. Sí. Es bueno, es bueno. Debo decir que... Esperaba que la zona de cuarentena de Seattle estuviera más... Más llena. Sí. Bye, Kevin. Que no se oculten todos en el sereno. Muy buenas noches. Bueno, yo, creo, chicos... Oye, ese edificio tiene algo arriba que parece una cúpula. Qué inteligente, ¿eh? Qué nerviosa. Vale, chicos, yo, obviamente, también, más que nada, lo digo, más que nada, porque... Ya está en el mapa. Porque nuestro compañero, sobre todo Kevin, eh... Nada, eh... Vino aquí para ver ese juego, ¿vale? Y todos estamos viendo este juego super padrísimo. Llevamos ya, pues, cuatro horas jugadas del juego. Son un total de 27 a 30 horas, depende de quién juegue, ¿vale? Siendo yo que me gusta ver muchas cosas, pues, obviamente, va a ser un poco más largo. Con lo cual, creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Hasta hoy, ¿vale? Justamente cuando ya hemos encontrado esta parte tan importante y exquisita, que es esta parte de aquí. ¿Vale? Para dar paso luego y jugaremos, pues, obviamente, vamos a seguir jugándolo. Porque va a ser un serial, ¿vale? Es decir, obviamente, no veáis las cosas. No os hagáis spoilers, porque así vamos a verlo juntos, todos juntitos. Que es lo que vale la pena, ¿no? O sea, vale la pena verlo todos juntos y sorprendernos. Ya hemos visto hasta ahora, por ejemplo, el tema de Joel, ¿vale? Que a mí me ha faltado más matirico. Pero, 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 sí que es verdad que entonces, pues, me jode el hecho de que lo hayan matado. Quizá no lo hayan matado, va a aparecer, no lo sé, no tengo ni idea. Pero vamos a seguir jugando el juego, obviamente, pues, mira. Puede ser perfectamente mañana a la misma hora, ¿vale, chicos? Chicos, mañana a las 10 de la mañana seguimos jugando el juego otra vez para seguir jugando y viendo qué va a suceder. Así que nos dejamos aquí, justamente aquí, donde está este espacio, esta parte que hemos encontrado. En el super mapa, que decimos, ¿qué es esto? Pues, obviamente, ya lo he dicho antes, que es lo que tenemos que buscar. Ahí está la gasolina, sí o no está la gasolina. Así que eso es lo importante. Así que, Kevin, mañana a las 10 de la mañana seguiremos entonces con todo. Chicos, yo os lo agradezco a todos. Le mando un beso muy grande a todos, ¿vale? Y hasta aquí, chequen, hasta aquí vamos a hacer esta parte de gameplay de cuatro horas que llevamos, que en verdad no es mucho, pero tampoco es poco, ¿vale? Así que espero que lo hayáis pasado muy bien. Yo os agradezco a cada uno de vosotros. Obviamente, Toboso, Kevin, ¿vale? Marmage, que acabo de llegar. Y toda la gente que ha estado aquí conmigo, ¿vale? Como cada día. Os mando un beso muy grande, muy grande. En ninguna parte. Me voy a decir, pues, Kevin, mañana a las 10 de la mañana volveré otra vez a conectarme y volveremos a jugar, ¿vale, chicos? Y recordad, siempre que haya alguna cosa, intentaré sobre todo, sobre todo, hacer esto, ¿vale? Porque hay gente que no le gusta ver cosas explícitas, ¿vale? Entonces, intentaré siempre tener en cuenta esto si pasa algún tema, porque sé que van a suceder cosas, ¿vale? Y no querré más que nada el hecho de que gente de, según que edades, o gente que es escrupulosa, que sé que muchos lo sois, pues que no quiero que lo vea. O sea, que haré esto de aquí para que no se vea. Entonces, hasta entonces, pues como siempre, os mando un beso muy grande, ¿vale? Y acabamos aquí, Toboso, Marmage, gracias por estar aquí. Mañana a las 10 de la mañana aquí a España, ¿vale? Y obviamente en México, diferente horario, obvio, también, y Tijuana, estaremos juntos mañana a las 10 de la mañana aquí otra vez, ¿vale, chicos? Os mando un beso muy grande a todos, ¿vale? Y ya veis, ese comienzo, ¿vale? Os quiero mucho, chicos, de verdad, muchísimas gracias por todo. Yo voy un poco triste por lo de Joel, pero mañana volveremos a ver, a ver qué pasa. A ver si qué pasa. Y tú, Aaron, no digas nada, Aaron, no digas nada, no digas nada, ¿vale? Así que mañana nos vemos y seguimos a 10 de la mañana y con este capítulo nos hemos quedado con estas dos noviecitas aquí. Que tengáis un buen día, dormid bien y aprovechad el día sobre todo, ¿vale? Un beso. Chao, chicos. Nos vemos mañana. Vale, chicos, ya hemos acabado de grabar. Y nada, pues espero que os haya gustado. Yo, sinceramente, estoy un poco, ¿cómo decirlo? Estoy disilusionado. Estoy bastante cabreado. Hubo un momento en que ves que casi he llorado, pero no he llorado porque me he enfadado. A más podríamos ser enfado, realmente. Espero que en el giro, es decir, en el segundo episodio, podamos seguir jugando y lo veáis, ¿vale? Y que haya un giro, ¿vale? En el guión, porque si realmente está pasando lo que está pasando, pues no me ha gustado nada. La verdad, a mí eso que me tocara Joel no me gustaba nada, para nada, para nada, para nada. O sea, yo este juego lo compré, obviamente, porque vi en el trailer y en el trailer era muy diferente todo. Te lo pintamos de una forma diferente. Eso es lo bueno en un trailer, ¿no? En una película que el concepto es de que tú pienses que es de una forma y de repente aparezca de otra. Pero cuando se trata de un juego, le coges cariño tanto a un personaje, que Joel en este caso para mí, pues que no puede ser que me hayan matado a mí Joel. No me da la gana y no quiero pensarlo y ojalá en el segundo episodio que veamos y sigamos jugando, ¿vale? Porque todo esto es grabado, obviamente, en el streaming que he grabado, pues espero que sea realmente funcional el hecho de que siga vivo. O yo qué sé, que venga por un... que brote a un sitio y salga y vuelva a la vida ya de golpe. Porque si no, este juego es realmente... bueno, no deja de ser bueno, hay que decirlo todo. Pero bueno, sin Joel para mí el juego no tiene... no tiene chicha, la verdad. O sea, yo jugaba este juego por Joel. Pues una genera Joel. O sea, a mí que... no. En fin. Os dejo con esta foto. ¿Qué os parece? Sí, me ha quedado bonito, la verdad. Me ha quedado bonita, la verdad. Espero que os guste. Y como lo he dejado por Twitter también. Así que nada, chicos. Nos vemos próximamente, ¿vale? Mañana mismo subiré de nuevo otra vez, obviamente, para que podáis ver. Entonces, los que no habéis podido ver el vídeo, pues lo vais a poder ver ahora aquí. En diferido, en YouTube, chicos. Un beso muy grande y nos vemos pronto. Chao, chao. 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 Gracias.